... Buenas tardes, buenas tardes estimados amigos, estamos de regreso con todos ustedes para llevarles lo que es el segundo partido de la serie entre las brumas de Gino Tega y los gigantes de Celaya Central serie que ya está a favor de las brumas después de que a primera hora las brumas se impusieron 5 carreras por una vamos a ver que pasa en este partido, si se pueden ir con la balanza a su favor el equipo de las brumas de Gino Tega o Celaya Central puede empatar esta serie se va a iniciar el segundo partido de la serie, Celaya Central que alinea con Jorge Luis Gaitán primer bate, patrullero izquierdo, Gilberto Castillo segundo bate para corto Jader Aplicano tercer bate, Rayfield, Shailon Pucci cuarto bate, primera base Keison Duffy quinto bate, segunda base, Alvin Díaz sexto bate, center field Carlos Castillo séptimo bate, tercera base, Jairo García octavo bate, receptor Anthony Báez noveno bate, bateador designado y el lanzador por el equipo de Celaya Central será el zurdo Edith Flores el pitcher abridor por el equipo de los gigantes de Celaya Central ya aparece en la caja de bateo, el primer bate Jorge Luis Gaitán a la caja de bateo por el equipo de los gigantes va a arrancar el segundo partido de la serie, se juega la jornada número 15 del campeonato nacional Germán Pomare Ordóñez 2023 a nuestros amigos que ya están a través de las redes gracias por estar con nosotros los que nos ven a través de la señal de cable gracias por estar en sintonía y a todos los que escuchan Radio W la 961 gracias por estar con nosotros Jorge Luis Gaitán a la caja de bateo el primer bate por el equipo de los gigantes de Celaya Central vamos a ver si puede reaccionar Celaya Central y empatar la serie Edith Flores lanzará por el equipo de los gigantes por el equipo de las brumas de Ginoteca lo hará Jeris González Lester, buenas tardes buenas tardes Maynor Gutiérrez buenas tardes a toda la gente linda que está con nosotros vamos al segundo partido acá en Ginoteca el lanzamiento rápido de Jeris González pegadita mala la primera, una mala no hay buena conteo para Pichir y bateador bateando Celaya Central, bateando Jorge Luis Gaitán listo González, viene el lanzamiento rápido le marcan el segundo y son dos dos buenas no hay malas conteo para Pichir y bateador una mala una buena corregimos presentado por el colono de Ropecuario la mejor opción para sus cultivos llama el cuasato 86-22-75-72 del hospital Asunción dos cuadras y media al norte en Juigalpa Chontal el lanzamiento le marcan el segundo y son dos Tecno para el par somos tu mejor opción en crédito con la mejor variedad de artículos para el hogar llévate todo lo que quiera al crédito con intereses más bajos con presencia y no hay nada, rama y Juigalpa béisbol de primera división listo el pitcher, listo el bateador nuevamente González viene el lanzamiento esquina afuera bien, no tiene control con el lanzamiento Rafael Estrada la pelota se le va al catcher sin consecuencia no hay corredores en la almohadilla vamos llevando béisbol de primera división dos malas, una buena dos y uno y Eric González está lanzando por el equipo la bruma de Genoteca Jorge Luis Gaitán batea 323, 9 impulsadas 50 imparables en 153 veces al bate listo el pitcher, listo el bateador relanzamiento, batazo, no puede el pitcher allá atrás está el paracorte no puede el paracorte ni la segunda la pelota se filtra de imparable hit el batazo para Jorge Luis Gaitán hombre en primera base cuando el turno le corresponde a Gilberto Castillo presentado por Tien del Gato donde todo es barato visitarnos en Nueva Inea y Ciudad Rama al mirar un pasar el infil usted visite óptica visión total somos calidad responsabilidad y garantía real visítenos en Jugalpe en Nueva Inea teléfono 84 3075 43 hombre en primera base ya conecta de imparables el área central perdió el primer partido cinco carreras por una aquí está en el estadio Moisés Palacio Escorcia de Genoteca listo el pitcher listo el bateador lo hace de lado González lanzamiento rápido le marcan el primer strike bonita velocidad de Jeryl González el lanzador que está utilizando el equipo de la bruma de Genoteca atiende a sus problemas de salud en el centro médico el Nazareno y Farmacia Servifarma la líder del doctor Guillermo Ullo especialista en radiología 225 batea 15 impulsada para Gilberto ex Colochín bateador derecho contra pitcher derecho listo el pitcher listo el bateador lo hace de lado González un vistazo el de primera base toma dos tres pasos en primera base Gaitán viene lanzamiento en rompimiento mala el correr de primera para segunda el tiro el corredor out atrapado el segundo atrapado robando para Celaya central la masa se quedan limpias hay un out tienda más zona la tienda más famosa en precios bajo somos patrocinados por librería somos tu mejor opción y útil escolar y artículos de oficina contamos con servicios agentes van pro visitando frente a la renta y frente a van pro gal clarito pelado y en alfombra roja miremoslo si señor matazo aquí por la parte izquierda adelante el jardiner izquierdo debajo le feria y captura en el segundo al inning hay dos rápidamente en la pizarra de tienda más zona la tienda más famosa en precios bajos la casa del panel en panel de solar de batería en todos los tamaños artículos de 12 voltios no busque más visita la casa del panel con presencia en la INEA rama San Carlos igual es huigalpa béisbol béisbol de primera división Texas Internacional de una mejor opción en ropa para toda la familia con los mejores precios por mayor y el detalle en Nueva INEA listo González con toda calma se va a lanzar viene el lanzamiento matazo de faul por la parte izquierda este turno es presentado por COPEFAX se realiza cooperativa de ahorro y crédito con las mejores tasas del mercado asociate aprovechar nuestro beneficio con presencia en Nueva INEA y los bellos rama y San Carlos vive tu noche mágica en Hotel Magic Night para reservación llama el teléfono 25 17 05 18 Hotel Maying el placer del descanso nuevamente González viene el lanzamiento en rompimiento afuera mala una mala una buena por su salud y ahorro visita farmacia el socorro ahora su nueva sucursal de Palimedia cuadra del norte contamos con servicio a domicilio gratis teléfono 84 361 81 nuevamente el derecho González viene el lanzamiento retira con fuerza el segundo y son dos anunciate con nosotros llama el teléfono 5709 47 770 somos W medio 2 extrae una bola con Teo para Pich y el teador bateando ya de la plica no bateando Solaya Central en el inicio del partido nuevamente el derecho Jerry González viene el lanzamiento para la bola de Fao Puerto Arlencio ofreciendo servicio portuario de calidad eficiencia y seguridad empresa portuaria nacional contribuyendo al dinamismo en la economía en Nicanagua somos patrocinados por Copemuc RL Piner en la región te ofrece ahorro y crédito productos agropecuarios visitanos en Nueva Binay y San Carlos la base tan limpia porque si tan autolabado expresa somos calidad de servicio del ministerio de mi familia 3 cuadras del norte lanzamiento de González llama a los mariachis le canta el tercero y se poncha a pasito de Conga tum 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 tres vinieron tres se fueron no hubo carrera no hubo hit nadie quedó circulando en la pizarra gigantesca de clínica veterinaria el gato lo dice los gigantes de Salaya Central con cero la bruma de Ginoteca por batear cambio comercial con el envío a la NASA ya regresamos Colón Agropecuario cumple 10 años y te premia al comprar 65 dólares de contado y 500 dólares al crédito quedas participando en el sorteo de 3 órdenes de compra de 1000 dólares cada una canjeables en el Colón Agropecuario aplican restricciones Casa del Panel los número 1 en paneles solares te ofrecemos todo en electrodomésticos inversores baterías y mucho más hacemos envíos a todo el país estamos ubicados en Nueva Guinea El Rama San Carlos y Huigalpa Casa del Panel los número 1 en paneles solares buscas calidad variedad y los mejores precios visita Tienda Amazonas la tienda más famosa en precios bajos visítanos frente a Palí en Nueva Guinea todo lo que buscas lo encuentras en Tienda Amazonas la tienda más famosa en precios bajos vive tus noches mágicas en Hotel Magic Night visítenos en Ciudad del Rama para reservaciones llámenos al 2517 0518 Hotel Magic Night el placer del descanso El UPL seguimos avanzando para llevar al campo biosoluciones que potencialice la producción de alimentos saludables y trabajando en cumplir nuestro propósito Openag Biosoluciones UPL Un paso a un mundo más verde Continúa el partido se juega la parte baja del primer episodio la bruma de Gino Tega la ofensiva Robin Celedón Michael Contrary Rafael Estrada primero, segundo y tercero en el orden al bate por si acaso aparecerá Harvey Gutiérrez el cuarto bate la primera base mejores rendimientos y calidad de sus cultivos con fitobolic y el bestimulante de origen natural distribuidos por UPL búsquelo en el agroservicio de su preferencia cierre del primer episodio Edith Flore al lanzar por el equipo de los gigantes Edith Flore 17 partidos jugados 6 victorias 7 derrotas 2 salvados 3,15 de efectividad en 7 71 innings lanzado permite 44 carreras 32 limpia poncha a 48 otorga 34 bases por bola le conectan 90 imparables 18 dobletes 2 triples y 2 cuadrangulares la labor de Edith Flores el zurdo abridor por el equipo de los gigantes nos vamos entonces a la apertura el primer episodio apertura el primer episodio presentado por clínica veterinario el gato el mejor servicio veterinario el alcance ubicado en ramel tortuguero veterinario el gato solución para su bienestar animal listo el pitcher listo el bateador bateando a Gignoteca Robinson en el hedón en el uso la palabra lanzamiento alta mala y son dos dos malas no hay buenas conteo para Pichir y para Pichir y bateador este hombre luce sano porque visita NutriShot su tienda de productos saludables en NutriShot encuentra alimentos orgánicos suplementos de vitamina bebida hidratante accesorio para ejercicios útiles de cocina y mucho más lo hizo transmisiones ya gracias el apoyo telecable que te ofrece el internet más rápido y te ofrece por cable con la mejor calidad Edith Flores el segundo lanzador abridor por el equipo de los gigantes de Salaya Central listo el pitcher listo el bateador con toda calma ya los brazos arriba y lanzamiento para la bola ya por el rifle el center el center el center ya de la aplicano debajo el félix y captura hay un ahora el turno le corresponde a Michael Contrera presentado por farmacia la cubana doctora Giler Rodríguez con visitas especialistas todos los fines de semana servicios de los laboratorios clínicos ultrasonidos de la policía nacional en la cuadra del sur en Nueva Inea lo mejor en medicamento lo encuentra en farmacia Ángeles también equipos médicos y consulta en general con el doctor Donald Membrelli especialista en pediatría esquina opuesta van centro en rama las brumas de Ginostega que alinean con Robinson León primer bate tercera base Michael Contrera segundo bate Leffield Rafael Estrada tercer bate receptor Harvey Gutiérrez cuarto bate primera base Epson Martínez quinto bate centerfield Marcial Miranda sexto bate bateador designado Norland Hernández séptimo bate segunda base Lester Rizzo octavo bate Rayfield Johanny Herrera noveno bate para corto y el lanzador Jeris González por el equipo de las brumas de Ginostega y esta es la madriguera de las brumas de Ginostega le marcan el segundo y son dos tomamos el conteo dos buenas una mala dos y uno conteo para Pichir bateador dos estrella y una bola doña Carolina Prado anotador oficial otro partido dos buenas una mala dos y uno conteo para Pichir bateador lanza Edis Flores lo hace de frente con toda calma y un ao bases limpias y lanzamiento bajita mala y son dos tomamos el conteo dos malas dos buenas dos y dos puntualizamos las cuatro de la tarde con un doce minuto a la hora que nos regala el sorteo del peñón donde encuentra todo para lograr si no tenemos no existe somos patrocinados por 100% del Flaco le ofrece ropa para damas caballeros y niños por mayor detalle en el centro del mercado uno y nueve frente al parque Miguel Almendro Río San Juan Alexander Aguilar y familia le espera saludos para el Flaco explosivo a Alex el lanzamiento para la bola aquí por la parte derecha ha dominado debajo de la esférica ya de la aplica no se queda con la esférica para el segundo al inning hay dos a a batear Rafael Payo Estrada el tercer bate receptor noticia bar y restaurante confu que te invita a su noche te caroque de jueves a domingo somos patrocinados por Fritangue Asado La Negrita con delicioso sabor nicaragüense le espera La Negrita y familia que riquísimo almorzamos así se llama ahora almuerzo almuerzo cena nos trajeron ahí de Fritangue Asado La Negrita bateador derecho contra Pich el zurdo bateando Rafael Payo Estrada lo hace de frente el derecho el zurdo Eddie Flores lanzamiento en la esquina de dentro le marcan el primer strike una buena no hay mala conteo para Pich y bateador 310 25 impulsada para Payo mejor el rendimiento y calidad de sus cultivos con fitobol el estimulante de origen natural distribuido por UPL búsquelo en el agroservicio a su preferencia dos cuadras angulares 37 imparables en 119 veces al bate oficialmente listo el pitcher listo el bateador viene el lanzamiento alta mala se empare la cuenta una mala una buena 1 y 1 conteo para Pich y el bateador financiero FDL te ofrece crédito para mejorar tu vivienda ampliar tu negocio comprar tu motocicleta crédito de los pecuarios y mucho más visitando tu instituto Rubén Darío teléfono 84 1501 26 FDL financiando tu progreso nuevamente Flores viene el lanzamiento para la bola acá por el centerfield ahí está Alvin Díaz debajo de Félix y captura a Pasito de Conga Tum 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 tres vinieron tres se fueron no hubo carrera no hubo hit nadie quedó circulando en la pizarra gigantesca kilométrica de restaurante Steve House vía 21 nos dice que la bruma está en con cero los gigantes de Saraya Central están con cero vamos a un cambio comercial con el enviado el autorizado el licenciado el doctor y arquitecto constructor de pensamiento Wesley Jonathan Luna Solano ya regresamos Puerto Arlenciu ubicado en el rama Caribe Sur ofrece servicios portuarios de calidad eficiencia y seguridad en la atención a buques nacionales e internacionales que transportan mercadería les esperamos empresa portuaria nacional contribuyendo al dinamismo de la economía de Nicaragua adquirir tu moto financiada por nosotros si automáticamente estás participando en la rifa de tu tanque full por tres meses no esperes más y visitarnos en nuestros diferentes puntos de distribuidores a nivel nacional recordá que con nosotros el crédito es fácil rápido y seguro en farmacia ángeles encuentras los mejores medicamentos equipos médicos consultas generales y especializadas con el doctor Donald Membreño visítenos esquina opuesta avancentro en la ciudad el rama en fritando y asados la negrita ofrecemos almuerzos y cenas además atendemos todo tipo de eventos privados les atenderá la negrita y familia fritan gallazados la negrita vamos de regreso vamos entonces a la parte alta del segundo episodio lanzamiento batazo aquí por la parte izquierda la pelota se va de imparable el corredor bateador dobla por primera va para la segunda el recorte rápidamente el cuadro el tiro y el corredor quieto en segunda base doble el batazo para Ceylon Pucci le dieron a Lompuyere algo tenía algo tenía entonces ahí el jardinero izquierdo Michael Contreras con Lompuyere miramos la repetición de nuevo doble el batazo para Ceylon Pucci hombre en segunda base hombre en segunda base este batazo fue conectado por Ceylon Pucci presentado por restaurante Tick House vía 21 ubicado en Santo Tomás Chontales salida Jugalpa ofrece la mejor variedad en platillo con nuestra especialidad en carne y marisco visitados en Santo Tomás salida Jugalpa Ceylon Pucci viene al bat hay hombre en posición anotadora batea a Celaya Central béisbol de primera división Maynor Alberto Gutiérrez cuente listo Giovanni López entero le saludamos queremos saludar un saludo especial oíste saludos para Rómulo Trejo saludos hermano amigo pofazo Rómulo Trejo está sintonizando y al ingeniero Adonis Rojas punto com punto ni ahí lo encuentro oíste béisbol de primera división listo el pitcher listo el bateador bateando Keison Duffy bateador zurdo contra el pitcher derecho hombre en segunda base lo hace de lado Jeris González viene lanzamiento batazo fuerte por la segunda base la pelota no puede el segunda base va a ver viene para tercera Ceylon Pucci en primera queda Keison Duffy hombre en primera hombre en tercera base señalos los gigantes de Celaya Central par de impanable aquí en la parte alta el segundo episodio usted conecta de impanable visitando bar y restaurante Rancho Grande disfrute nuestras piscinas además de la mejor variedad en corte especial en carne y marisco en el kilómetro 271 y medio carretera Nueva Inea somos patrocinados por discotec bar y restaurante Caribe bien te ofrece un amplio menú en comida y bebida los fines de semana ven a bailar disfrutar a los grandes te esperamos en barrio primavera en rama bajo la administración del licenciado Omar Manzanale hombre en primera hombre en tercera base apertura el segundo episodio ahora el turno le corresponde Alvin Díaz se fue de 3-2 Alvin Díaz en el primer partido se ponchó en su último turno listo el pitcher listo el bateador en lanzamiento bajita mala La Chosa te espera con comida corriente todos los días y comida de la carta a partir de las 5 de la tarde te esperamos del puente La Verbena 200 metros al sur en Nueva Inea lanzamiento le hace swing con fuerza al primer strike se empanera la cuenta una mala una buena 1 y 1 con teo para Pich y el bateador amigo ganadero protege su ganado con Ultra Choy 8 la vacuna que protege 8 enfermedades encuentro en la veterinaria más cercana distribuido por Abraza Abraza soluciones profesionales para la agricultura y la ganadería lanzamiento de González lanzamiento en rompimiento afuera le marcan el segundo y son dos tomamos el conteo dos buenas una mala 2 y 1 conteo para Pich y el bateador este turno es presentado por el colono agropecuario la mejor opción para su cultivo para consulta llamar el whatsapp 8622 7572 dirección del hospital Asunción 2 cuadra y media al norte Jujalba Chontales lanzamiento para la bola aquí por la parte derecha busca la segunda la segunda la segunda la pelota pica de imparable se ahoga el recorte rápidamente al cuadro para Alvin Díaz impulsando la primer carrera para el equipo de los gigantes de Celaya Central hombre en primera hombre en segunda base sin out en la parte alta del segundo episodio bateando Celaya Central entonces y esta sería la primer carrera aquí en la parte alta del segundo episodio nos dice Tecnopanel pasamos tu mejor opción en crédito con la mejor riberia de artículos para el lugar chiate todo lo que quiera al crédito con intereses más bajos presencia ignoinea Rama y Jugalpa saludos a nuestro gran amigo el licenciado Denny Baez allá en Rama el Chelito le saludamos se cuadra para tocar el lanzamiento lo deja pasar está bateando ahora Carlos Castillo espera turno Jairo García béisbol de primera división listo el pitcher listo el bateador Jerry González está lanzando por la bruma de Ginoteca listo el pitcher echa un vistazo el de segunda base viene el lanzamiento afuera no lo hizo el umpire malo la segunda y son dos con un lanzamiento rápido como los créditos de Credit Fácil con tu gota al día participa en muchos premios en Credit Fácil fácil rápido y seguro listo el pitcher listo el bateador dos malos no hay buenas conteo para Pich y el bateador lanzamiento de González el toque de bola de faul pero que de la humanidad de Carlos Castillo si señor es un faul faul se queda en Delgato donde todo es más barato visitarnos en Nueva Inea y Ciudad Rama óptica visión total somos calidad responsabilidad y garantía real visítenos en Nueva Inea y Juigalpa teléfono 84 30 75 43 hombre en primera hombre en segunda base no allá una por cero ya gana Celaya Central apertura el segundo episodio listo el derecho Jerry González toma terreno el correo de primera y segunda base se cuadra para tocar Carlos Castillo béisbol de primera división el lanzamiento alta mala no vamos el conteo tres malas una buena tres y uno conteo para Pich y el bateador a la gente que está con nosotros en Facebook déle compartir a la gente que está en YouTube también suscríbase comparta la transmisión de WTV cuatro de la tarde veintiún minutos la hora que nos da surtir el peñón donde encuentra todo para lograr si no tenemos no existe el toque de bola por primera base no hay tiempo de tirar la segunda pasa primera que existió el camanero lo ponen fuera hay un nado funciona el sacrificio hombre en segunda hombre en tercera base cuando el turno le corresponde ahora a Jairo García al profesor Germán Horacio López Duarte también este conoció el cerro el Chirinagua batazo aquí por la parte izquierda cae de imparable Jairo García viene anotando Duffy viene Alvin Díaz lo detiene en tercera base hit el batazo para Jairo García impulsando la segunda carrera dos por cero se va arriba Celaya Central con imparable impulsador de Jairo García cuando el turno le corresponde a Antonio Ibae hombre en primera hombre en tercera base debe de haber conferencia ya le han conectado cuatro imparables en este inning al equipo de la bruma de Gino Tega hombre en primera hombre en tercera base se levanta a calentar un lanzador lanzamiento afuera no luce el umpire malo el primero una mala no hay buena conteo para Pichir y bateador listo el pitcher listo el bateador viene el lanzamiento para la bola aquí Anthony Ibae busca el pitcher el receptor el receptor la primera base la primera base Harvin Gutiérrez se queda con Eférica para el segundo no se mueven los corredores hay dos aos ahora el turno le corresponde a Jorge Luis Gaitán el que conectó el primer imparable en este partido fue atrapado en intento de robo hombre en primera hombre en tercera base dos por cero gana Celaya se entra en la apertura del segundo episodio Jorge Luis Gaitán en el uso de la palabra la casa del panel y en paneles solares batería en todos los tamaños artículos de 12 voltios no busquen más visita la casa del panel ubicado en Nueva Inea Rama San Carlos y Huigalpa lanzamiento en rompimiento afuera mal el primero no se vaya con lo malo váyase con lo bueno Copefax RL su cooperativa de ahorro y crédito con las mejores tasas del mercado suciente aprovechar nuestro beneficio con presencia en Nueva Inea Mujeres Rama y San Carlos Hotel Magic Night el placer del descanso por su salud y ahorro visita farmacia el socorro su nueva sucursal de Paliz media cuadra al norte lanzamiento le hace swing con fuerza el primer está ahí se empare la cuenta una mala una buena 1 y 1 conteo para Pichir bateador hombre en primera hombre en tercera base bateando Zelaya central gana 2 por 0 aquí en la parte alta del segundo episodio Jerry González está lanzando continúa lanzando por las brumas de Ginoteca lo hace del lado del derecho toma terreno el corredor de primera base de esa misma manera lo hace el de tercera viene el lanzamiento en rompimiento le marcan el segundo y son dos no vamos el conteo dos buenas una mala 2 y 1 conteo para Pichir bateador béisbol de primera división listo el Pichir listo el bateador a nuestros amigos que ven la transmisión a través de Facebook dele compartir la transmisión para que más personas puedan disfrutar del partido se está jugando la parte alta del segundo episodio Zelaya Central está la ofensiva está ganando dos carreras por cero ha conectado cinco imparables ya en estos dos episodios el equipo de Zelaya Central aquí se va ponchado cantado el bateador Jorge Luis Gaitán le marcaron el tercero para el tercero de línea y termina la oportunidad por la oportunidad de Zelaya Central termina la angustia del equipo de las brumas se acaba de jugar la parte alta del segundo episodio dos para Zelaya Central cero para las brumas breve pausa y ya volvemos el sabor pinolero está en la choza delicioso buffet en desayunos almuerzo y cena menú de comidas especiales a partir de las cinco de la tarde visitanos del puente del río la verbena doscientos metros al sur entrada la nueva guinea la choza pinoleros por gracia de Dios COPEMUC RL la de mayor trayectoria en la región te ofrece ahorros y créditos con las mejores tasas de interés productos agropecuarios visítelos en Nueva Guinea y San Carlos COPEMUC RL trabajando para usted óptica visión total ver bien si es posible somos calidad responsabilidad y garantía real nuestro compromiso es con la salud visual de los nicaragüenses visítenos en Huigalpa y Nueva Guinea óptica visión total llámenos al ochenta y cuatro treinta setenta y cinco cuarenta y tres por salud y ahorro visite farmacia el socorro ahora en su nueva sucursal ubicado en el palí media cuadra al norte con personal capacitado amplia variedad excelente servicio y los mejores precios contamos con servicio a domicilio gratis visítenos en el mercado de Nueva Guinea y del palí media cuadra al norte por salud y ahorro visite farmacia el socorro discotec bar y restaurante caribbean ofrece un amplio menú en comidas y bebidas los fines de semana a bailar y disfrutar en grande en el local completamente remodelado bajo la nueva administración de los hermanos manzanares discotec bar y restaurante caribbean ubicados en Ciudad del Rama continúa el partido se juega la parte baja del segundo episodio las brumas de Gino tega la ofensiva vendrán por medio de Harvey Gutiérrez Epson Martínez y Marcial Miranda cuarto, quinto y sexto en el orden al bate la tanda central por el equipo de las brumas sigue lanzando por el equipo de Celaya Central el zurdo Edith Flores mejora el rendimiento y calidad de sus cultivos con K2 el fertilizante foliar con más concentración de aminoácidos enriquecido con nitrógeno y potasio distribuido por UPL búsquelo en el agroservicio de su preferencia nos vamos entonces a la parte baja del segundo episodio parte baja del segundo episodio Harvin Gutiérrez presentado por Puerto Arlencio ofreciendo servicio portuario de calidad, eficiencia y seguridad de la empresa portuaria nacional contribuyendo al dinamismo de la economía de Nicanagua béisbol de primera división Copebook RL 45 años pioner en la región que ofrece ahorro y créditos producto agropecuario vecinos en Nueva Ine y San Carlos Licto Edith Flores y a los brazos arriba el lanzamiento batazo aquí por la tercera base el chora y apanece Castillo levanta, levanta Gilbert, Gilbert pasa primera out en primera por la ruta 6-3 para el primer out in hay un out Exxon Martínez viene a ubicarse a la caja bateo presentado por Octolabado expreso somos calidad de servicio contamos con limpieza tapicería con productos de calidad visítenos del misterio mi familia tres cuadras al norte la base está limpia porque visitan Autolabado expreso somos calidad de servicio patrocinados por Clínica Veterinar el Gato el mejor servicio veterinario de tu alcance ubicado en Remel Tortuguero Veterinar el Gato solución para su bienestar animal bateador zurdo contra Pichar zurdo lanzamiento de flores bajita mala una mala no hay buena conteo para Pichar y bateador la sensación del campeonato nacional de primera división Germán Pomane Ordóñez el que está en las pantallas de WTV Exxon Martínez batea para 379 56 imparables 58 imparables en 173 veces al bate en 153 veces al bate batea para 379 bateador zurdo frente al lanzador zurdo se está jugando la parte baja del segundo episodio promesa del béisbol nicaragüense lanzamiento para la bola de faul de faul por la parte izquierda armase a la cuan de la doctora Yule Rodríguez con visita especialista todos los fines de semana servicio laboratorio clínico ultrasonido visita desde la policía nacional en la cuadra del sur en Nueva Inea bateador zurdo contra Pichar zurdo listo el Pichar listo el bateador lanza Edis Flores base limpia sayungado Exxon Martínez está bateando el quinto bate center field de las brumas lo hace frente Flores los movimientos ya los plazos arriba en lanzamiento bajita mala y son dos nuevas transmisiones llegan gracias al apoyo deportable con la mejor calidad ese hombre luce sano porque visita Nutri-Choc su tienda de productos saludables en Nutri-Choc encuentra alimento orgánico suplemento de vitamina bebida de hidratante accesorio para ejercicio útiles de cocina y mucho más del banco la física cuadra y media del norte nuevamente el surdo Flores lleva los brazos arriba viene lanzamiento machucón de faul dos malas dos buenas dos y dos los mejores medicamentos lo encuentran en farmacia Ángeles también equipos médicos consulta en general con el doctor Donald Membreño especialista en pediatría esquina opuesta avancentro en rama sembrada sin duda sembrada semilla de pasto maxuda distribuido por Escazán lo encuentra en el aeroservicio más cercano nuevamente el surdo Flores listo el pitcher listo el bateador hay un a o dos malas dos buenas viene lanzamiento bajita mala y son tres nos vamos el conteo tres malas dos buenas tres y dos conteo para pitch y bateador anunciate con nosotros y mal teléfono 57-09-47-70 somos W medios béisbol de primera división minor Alberto Gutiérrez Huete Lester Chobani López Centeno les saludamos nuevamente el surdo y con toda calma bien lanzamiento en rompimiento alta mano la cuarta negocio a boleto va para primera base hombre en primera base con solamente un a cuando el turno le corresponde a Marcial Miranda sexto bateador designado presentado por Surfeo del Piñón donde encuentra todo para los guardas si no tenemos no existe el primer partido el primer partido el día de hoy lo ganó el equipo de las Brumas de Ginoteca cinco carreras por una para los que se nos vienen uniendo a la transmisión deportiva cinco carreras por una terminó ganando el equipo de Ginoteca el primer partido el día de hoy perdió Goffrey Bennett por el equipo de Zelaya Central ganó Brian Herrera por el equipo de las Brumas de Ginoteca aquí se está jugando la parte baja del segundo episodio del segundo partido Zelaya Central está ganando dos carreras por cero y en ese partido Maynor un destacado el cuarto bate Jarvin Gutiérrez Jarvin Gutiérrez conectó un par de cuadrangulares y también conectó cuadrangular Robin Celedón en ese primer partido tres cuadrangulares por el equipo de las Brumas de Ginoteca que se impusieron cinco carreras por una en el marcador en el primer partido para la bola aquí por la segunda base busca la segunda la segunda Duffy 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 internándose en la grama bastante en el terreno del jardín derecho y se queda con Eférica para el segundo aline había tomado terreno Edson Martínez regresa rápidamente a la inicial ahí entonces Marcial Miranda ahora el turno le corresponde a Norland Hernández el séptimo bate segunda base noticia tiende el flaco que le ofrece ropa para damas caballeros y niños por mayor detalle visitándose en el centro del mercado en Nueva Inés frente al parque en el almendro Río San Juan hombre en primera base entonces hay dos a o parte baja el segundo episodio dos por cero gana Celaya Central pierde en las Brumas listo el sur dos flores con toda calma eche un vistazo al de primera base y a los brazos arriba el lanzamiento le tira con fuerza al primer strike una buena no hay mala con teo para Pichir bateador bar y restaurante con food invita a su noche de Caragoque de jueves a domingo somos patrocinados por fritangue asado la negrita con delicioso sabor nicaragüense le espera la negrita y familia mejora el rendimiento de tu cultivo con Fictobol el estimulante de origen natural distribuido por UPL búsquelo en el agroservicio de su preferencia listo el pitcher listo el bateador una buena no hay mala con teo para Pichir bateador hombre en primera base lanzamiento pegadita mala la primera se emparea la cuenta una mala una buena 1 y 1 con teo para Pichir bateador este es béisbol béisbol de primera división financiera FDL te ofrece crédito para mejorar tu vivienda ampliar tu negocio comprar tu motocicleta crédito de los pecuarios y mucho más visitando aquí una opuesta el instituto Rubén Darío en Nueva Inea escríbenos al WhatsApp 84 15 01 26 FDL financiando tu progreso cuenta igualado una mala una buena 1 y 1 lo hace de lado el surto flore viene lanzamiento batazo aquí por la tercera base que se abre de foul 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 se queda restaurante Steakhouse vía 21 ubicado en Santo Tomás Chontales salida Jugalpa ofrece la mejor para ir en platillo con nuestro especial en carne y marisco visitando Santo Tomás Chontales salida Jugalpa hombre en primera base parte baja del segundo episodio somos WTV WFM la que suena y pega en todo el Caribe Sur de Nicanagua listo el pitcher listo el bateador lo hace de lado el surto flore con toda calma eche un vistazo al de primera base viene lanzamiento afuera mala y son dos nos vamos el conteo dos malas dos buenas dos y dos conteo para Pich y el bateador lanzando el surto flore dos malas dos buenas y dos daos el clásico 222 marcado en la pizarra gigantesca de la choza que te espera con comida corriente todo el día y comida a la carta a partir de la cíncola tarde el puente la verbena 200 metros al sur en Nueva Inea el lanzamiento para la bola por la parte derecha está dominado aplícano Jader debajo el Félix y captura pana el tercero el inning cuatro el bateador una base por bol uno que va circulando se van dos entradas completas en el estadio Moisés Palacio Escórcia de esta fresca y bellísima ciudad de Ginoteca en la pizarra gigantesca de varios restaurantes Rancho Grande nos dice que el equipo de Celaya Central está con dos la bruma con cero cambio comercial con el enviado doctorizado licenciado Wesley Jonathan Luna Solano ya regresamos Escazán la empresa líder en productos de salud y nutrición animal al igual que equipos agrícolas visítenos frente al restaurante Llamas del Bosque Escazán para servirle al ganadero librería Taizigua Laguna siempre con una gran variedad de útiles escolares papelería mobiliario equipos y útiles de oficina también le ofrecemos variedad de materiales para todo tipo de manualidades visítenos frente a Banpro o frente a la renta en Nueva Guinea y recuerde que librería Taizigua Laguna sigue siendo tu mejor opción Nutri Shop tu tienda de productos saludables te ofrecemos alimentos orgánicos suplementos y vitaminas bebidas hidratantes accesorios para ejercicios utensilios de cocina y mucho más estamos ubicados en Nueva Guinea Nutri Shop tu tienda de productos saludables Farmacia La Cubana de la doctora Juliette Rodríguez con atención de lunes a sábados consultas con especialistas todos los fines de semana realizamos ultrasonidos y exámenes generales Farmacia La Cubana te esperamos aumente de peso en su ganado con el implante más eficiente Sinovex con Sinovex asegura una mejor conversión alimenticia no se equivoque vaya a lo seguro aplique Sinovex y verá la diferencia un producto de Soetis distribuido por Abraza soluciones profesionales para la agricultura y ganadería estamos de regreso vamos a la apertura el tercer episodio viene a batear Celaya Central el equipo de los gigantes de Celaya Central por medio de Gilberto Castillo ya de la plica que no Cheylon Pucci segundo, tercero y cuarto en el orden ante los lanzamientos de Jerry González aquí en la parte alta del tercer episodio a narrar para ustedes Maynard Alberto Gutiérrez Huete Damas y caballeros continúa el partido se juega la parte alta del tercer episodio Celaya Central a la ofensiva batea Gilberto Castillo Gilberto Castillo que es el segundo bate para corto de uno nada en este partido falló en elevado el jardín izquierdo en su primer turno dos carreras por cero está el marcador está ganando Celaya Central el derecho Jerry González con toda calma se lo movimienta le envía hacia Juan le tiene y conecta batazo allá encima de la primera base salta Gutiérrez no puede con la pelota la pelota se mete imperador está Jardín derecho el bateador dobla por primera sigue para la segunda bien el recorte del jardín derecho y lo esperaron en la segunda base lo pusieron fuera en la segunda me parece que fue muy agresivo porque el batazo no fue tan profundo rápidamente recortó Lester Rizzo pasó a la intermedia y pusieron fuera a Gilberto Castillo de este modo se marca el primer auto del inning hay un out y ahora batea ya de la aplicación tercer bate Rayfield bar y restaurante rancho grande disfrute de nuestra piscina además de la mejor variedad en cortes especiales de carne y marisco visítenos en el kilómetro 271 y medio carretera a Nueva Guinea en la repetición Maynor uy una jugada cerrada en la segunda base miremosla de nuevo la primera toma despejó muchas dudas ahí lo toca en el hombro ya tiene la mano en la almohadilla lo que pudimos observar la primera toma y ahora el batazo se queda con la pelota el batazo fue por el río de top el paracorto buscó la pelota se le escapó y al final se queda con ella ya no hay tiempo de tirar a la inicial ya de la plica no queda corriendo en la primera base y ahora batear Shailon Putz y el cuarto bate la primera base por el equipo de Saraya Central error en fildeo del paracorto error de Johanny Herrera el paracorto por el equipo de los brumas de Gina Ortega Shailon Putz ya la caja le bateó el gigante de los gigantes el cuarto bate la primera base le envió a Cejones alto el lanzamiento le gusta a Lompier le marcó el extrai discotec bar y restaurante Caribbean te ofrece un amplio menú en comida y bebida los fines de semana venga a bailar y disfrutar en grande estamos en el barrio Primavera en Ciudad Rama bajo la administración del licenciado Omar Manzanares una vez más me parece que ya había metido la mano y aquí falla Shailon Putz y bonita jugada de la segunda base Norland Hernández simplificando C4-6-3 se va a la entrada entonces se va a la parte alta del tercer episodio una jugada sin asistencia en la segunda base 4-3 entonces doble play doble matanza un cambio ya regresamos Tecnopanel Paz somos tu mejor opción de crédito con la mejor variedad de artículos para el hogar electrodomésticos instrumentos musicales paneles solares y mucho más contamos con las mejores marcas al mejor precio visitanos en Nueva Guinea en Rama y Juigalpa somos tu mejor opción Texas Internacional somos tu mejor opción aquí encuentras ropa para toda la familia con los mejores precios al por mayor y al detalle visítanos en Nueva Guinea Texas Internacional somos tu mejor opción Centro Médico en Nazareno del doctor Guillermo Ulloa especialista en imágenes médicas que garantizan los ultrasonidos de la más alta calidad consultas especializadas con previa cita realización de electrocardiograma servicio de farmacia con el más completo stock de medicamentos en su farmacia Servifarma la líder te esperamos del monumento del mercado 20 barras al sur en Nueva Guinea Clínica Veterinaria El Gato con la mejor calidad en productos para tus animales y el campo asesoría técnica y laboratorio clínico estamos ubicados en El Rama y El Tortuguero Clínica Veterinaria El Gato Bueno, nos vamos entonces a la parte baja del tercer episodio de la bruma de Ginoteca Lester Rizzo Johanny Herrera Robinson Celedón octavo, noveno y primero en el orden de lanzamiento del zurdo Eddie Flores todavía la bruma no ha conectado de imparable en la parte baja del tercer episodio 2 por 0 gana Celaya Central ese es el cerro La Cruz si no me equivoco lo que no sabemos si hay un ángulo para el cerro Chirinagua sería el otro de Ginoteca El problema es que los camarógrafos no conocen No, es difícil porque yo imagínate yo fui en 1980 la última vez al Chirinagua El zurdo con toda calma le envió a Cejón extra y se lo marcaron está lanzando Eddie Flores por el equipo de los gigantes de Celaya Central al batea Lester Rizzo por el equipo de las brumas de Ginoteca vos subiste una vez al de la Cruz no, andando en el Pomares no fuiste subiste una vez con Jairo creo que fue ahí está el zurdo nuevamente le envió a Cejón no le gusta el umpire parecía el lanzamiento amigo ganadero vaya a lo seguro con Sinobeg el implante más eficiente que le dará más peso en menos tiempo a su ganado en Gordé encuentrelo en su veterinaria más cercana distribuido por Abraza Abraza soluciones profesionales para la agricultura y la ganadería ese es el cerro ahí está la imagen que nos regala la productora W medios batazo allá por la segunda base el camarero no puede con la pelota la pelota se mete el imparable hasta Jardín Central y te el batazo para Lester Rizzo ese hombre se alimenta fritanga y asado la negrita que le ofrece delicioso sabor nicaragüense conectó el batazo Texas International tu mejor opción de rombo para toda la familia y es el primer imparable que conecta el equipo de la bruma de Ginoteca en este partido se está jugando la parte baja del tercer episodio 2 por 0 el marcador está ganando el equipo de Zalaya Central hay un hombre en primera base no hallado en la parte baja del tercer episodio bateando el noveno bate Josdani Herrera por el equipo de Ginoteca el zurdo Eddie Flores con toda calma el envío hacia un bajito en lanzamiento Johanny Herrera es el que está bateando es el noveno bate para corto Eddie Flores lanza por el equipo de Zalaya Central te lo informa el colono agropecuario la mejor opción para sus cultivos para consulta al whatsapp del colono agropecuario escriba al 86-22-75-72 dirección del hospital Asunción dos cuadros y media al norte en Juigalpa Chontales el zurdo Eddie Flores con toda calma lanzando parte baja del tercer episodio Zalaya Central está ganando dos carreras por cero el primer partido lo ganó el equipo de las Brumas 5 por 1 toca la pelota el toque por la tercera base Castillo adelante toma la pelota pasa primera quieto en primera según lo miro márcle imparable dentro del cuadro infilgite el batazo para Johanny Herrera ese hombre se alimenta en fritanga y asados la negrita que le ofrece delicioso sabor nicaragüense vino hacia adelante Carlos Castillo me parece que el tiro fue lento de Carlos Castillo si no le puso un poquito de potencia a la hora de lanzarse confió puede ser y había pasado por la inicial Johanny Herrera y está corriendo en primera base Johanny Herrera en la segunda base está corriendo Lester Rizzo metido en problemas el equipo de Celaya Central amenazan las brumas en la parte baja el tercer episodio viene a batear Robinson Celedón que ya aturdió un cuadrangular esta tarde Maynor las preocupaciones las tensiones se alteran para Celaya Central Robin Celedón a la caja de bateo por el equipo de las brumas bateador derecho frente al lanzador zurdo Eddie Flores lanza por el equipo de Celaya Central Tecnopanel Paz somos tu mejor opción de crédito con la mejor variedad en artículos para el hogar llévate todo lo que quieras al crédito con los intereses más bajos visítenos en Nueva Guinea Rama y Juigal le envía hacia home pegadita al cuerpo le gusta el umpire le marca el extraído que no te marquen el extraído visita a tienda El Gato donde todo es más barato visítenos en Nueva Guinea y en Ciudad Rama juega un lanzamiento rápido como rápido son los créditos en Credit Fácil con tu cuota al día participa en muchos premios Credit Fácil fácil rápido y seguro Eddie Flores lanzando por el equipo de Celaya Central en la parte baja el tercer episodio el zurdo Eddie Flores se cuadra para tocar Robin Celedón el envío hacia home alto el lanzamiento y usted no se vaya con lo malo váyase con lo bueno atienda su problema de salud en el centro médico en Nazareno y farmacia Servi Farma la líder del doctor Guillermo Ullo especialista en radiología bateando está Robin Celedón el primer bate la tercera base por el equipo de la bruma de Ginostega se está jugando a la parte baja el tercer episodio somos WTV y Radio W la 961 la que suena y pegue en todo el Caribe sur de Nicaragua amenazan la bruma de Ginostega en la parte baja el tercer episodio 2 por 0 el marcador gana Celaya Central el zurdo Eddie Flores vigila el corredor de la intermedia vigila el corredor de la inicial el envío hacia home toca la pelota más rápido el lanzador la tiene no hay nada que hacer en la tercera base pasa a primera quieto en primera otra vez se equivoca Celaya Central Eddie Flores dudó quiso tirar al antesal al final no lo hizo y pasa la inicial y todo el mundo quieto metido más en problema Eddie Flores metido más en problema el equipo de Celaya Central aquí pudo darle sacrificio a la jugada había tiempo de sacar en primera base podía darle sacrificio y Fildershoi al mismo tiempo porque se enreda mira la tercera base no hay tiempo no hay asistencia pasa la primera y había superado la almohadilla Robin enceledón base llena por el equipo de las brumas sin esto complica las cosas Celaya Central tenía que matar en segunda para meter el inning por lo menos no importaba ahora la carrera la ventaja está en primera base no hay a o viene la tanda central del equipo de las brumas de Ginoteca en cualquier momento puede haber anotaciones por Ginoteca incluso irse arriba en el marcador aunque está perdiendo dos carreras por cero aquí salvaría una doble matanza y jugar adelante el infil del equipo de los gigantes de Celaya Central independientemente venga Michael Contrero un bateador muy oportuno de mucho tacto Agner García se levanta a calentar rápidamente el bullpen del equipo de los gigantes de Celaya Central se disipa la conferencia en el pitcher play había entrado don Francisco Chico Cruz pitcher coach del equipo de los gigantes a ver que pasa aquí en la continuidad del partido Maynor Gutiérrez saludo a Erwin John García Flores a Melvin González a Walter Duarte Maura Obregón Jonathan Rivas Marcelo Silva Ramo Herrera Ana García Marvin López Melvin González Cruz Vega Gabriel Carlos Valle Sequeira saludos para todos ustedes Deyanira Sánchez está viendo la transmisión deportiva saludos también para todos los que nos ven allá en la zona de La Esperanza saludos para Yasmir Sánchez que siempre ve la transmisión deportiva allá en La Esperanza saludos también para Emerson Aguilar Mechito siempre conectado siempre en sintonía saludos a Samuel Vizcaya Cruz Vega Gabriel a Janery Reyes gracias por estar con nosotros siga compartiendo la transmisión deportiva WTV y Radio W961 la que suena y pega en todo el Caribe Sur de Nicaragua está batiendo Michael Contreras está metido en problemas el equipo de Celaya Central se está jugando la parte baja el tercer episodio base llena no hay out 2 por 0 el marcador gana Celaya Central vamos a ver que puede hacer Eddie Flores el zurdo que está en la colina por los gigantes hace los movimientos se lo envió hacia Jonetti y conecta Machucón de Faol ver bien si es posible con óptica visión total somos calidad responsabilidad y garantía real visítenos en Jugalpa y en Nueva Guinea llame al teléfono 84-30-75-43 síganos en Facebook como óptica visión total amenazan las brumas de Ginotec en la parte baja el tercer episodio están perdiendo dos carreras por cero bases llenas no hay out librería Teixiwe Laguna somos tu mejor opción en útiles escolares y artículos de oficina contamos con servicios de agente Bampro visítenos frente a la renta y frente a Bampro en Nueva Guinea el zurdo Eddie Flores con toda calma metido en problemas el equipo de Celaya Central aquí el peligro es eminente el peligro es latente amenazan las brumas base llena Sinao el zurdo Eddie Flores el envío se va a un estir conecta batazo ya por la delción el stop no puede nadie con la pelota la pelota se mete el imparable hasta el jardín central el corredor que estaba en la tercera base anota y el corredor que estaba en la segunda base doble por tercera y anota se acaba de empatar el partido partido nuevo en el estadio Moisés Palacios de Escorcia en la ciudad de Ginoteca hay juego nuevo empatado dos carreras una bonita labor monticular que venía ejerciendo Eddie Flores en los primeros dos episodios aquí imparables combinado ya le dan el empate al equipo de las brumas de Ginoteca que estaban abajo por dos carreras y el rancho ardiendo lamentable pues el trabajo de Eddie Flores que estaba haciendo bonita labor monticular un batazo que partió el pentágono difícil el infil estaba jugando adelante debía jugando cómo matar el home play como te mandata cuando la base está llena el corredor de la segunda base en este caso Johanny Herrera ese no dio huellas por donde pasó porque sabía que era la carrera del empate hombre en segunda hombre en tercera base bateando Rafael Estrada el peligro continúa aquí para Celaya Central borrón y cuenta nueva dos para los gigantes dos para la bruma la bruma tienen corredores en segunda y en tercera base corredores en posiciones anota Doras y batea Rafael Estrada el tercer bate receptor metido en problemas Celaya Central le envió a un strike y se lo marcaron que no te marquen el strike visita a Tienda El Gato donde todo es más barato visítenos en Nueva Guinea y en Ciudad Rama no la vio pasar usted vea bien con óptica visión total somos calidad responsabilidad y garantía real visítenos en Huigalpa y en Nueva Guinea dos por dos el marcador y en la parte baja el tercer episodio pero las brumas tienen corredores en posiciones anotadoras corredores en segunda y en tercera base con solamente no hay out no hay out el envío a Sejón no le gusta al umpire la casa del panel líder en paneles solares baterías en todos los tamaños y artículos a 12 voltios no busquen más visitas a la casa del panel estamos ubicados en Nueva Guinea Rama San Carlos y Huigalpa los árbitros los árbitros Miguel García en home plate Jorge Alemán en primera Julio Sánchez en segunda Santo González en tercera Oscar Avendaño el anotador oficial el zurdo con toda calma Eddie Flores le envío a Sejón afuera el lanzamiento Copefax ARL tu cooperativa de ahorro y crédito con las mejores tasas del mercado asociate y aprovecha nuestros beneficios visítenos en Nueva Guinea Muelles Rama y San Carlos 2x2 el marcador pero las brumas tienen corredores en posiciones anotadoras sin out viviste noche mágica en Hotel Magic Night visitanos en Ciudad Rama para reservaciones llame el teléfono 25 17 05 18 Hotel Magic Night el placer del descanso Rafael Estrada está bateando tercer bate es el receptor bateador derecho frente al lanzador derecho este es peligroso con el número 27 en su espalda está bateando el zurdo Eddie Flores con toda calma vigila el correr de la intermedia el envío a Sejón para la pelota está dominado en el infil Shailon buscando la pelota en territorio de faula al final adentro termina llevándose de aire la pelota para el primer out del inning falla Rafael Estrada y ahora va a venir Harvey Gutiérrez el cuarto bate en la primera base este fue el del par de cuadrangulares en el primer partido Harvey Gutiérrez el cuarto bate lo inicia lista por el equipo de las brumas se está jugando la parte baja el tercer episodio dos por dos está el marcador Zelaya Central empató empató el partido bien se fue arriba y las brumas lo empató el partido en este cierre del tercer episodio Zelaya Central en la parte inicial del segundo episodio hombre en primera hombre en segunda base el peligro sigue latente para Zelaya Central Harvey Gutiérrez el cuarto bate de uno nada falló de hecho la primera base en su primer turno noinor ahí está el zurdo con toda calma Eddie Flores el envío hacia Jones bonito claro que sí le gusta a Lompaya le marcaron el extra saludo a Silat Alejo de Masaya está viendo la transmisión deportiva vivan las fieras nos escribe vivan las fieras las fieras del San Fernando le zumba le zumba le zumba el mambo Riberita Zuni está conectada está en sintonía Brian Reyes saludos para Kenia Martínez Arquín Galeano Fernández Ervin John García Flores Ariel Rugamas conectado en sintonía por la tercera base el batazo es allá por la antezala Castillo toma la pelota pasa a primera y a Sago está en primera por la ruta 5-13 marca el segundo doble play la jugada pisó la almohadilla de tercera pasó a la inicial y se completa la doble matanza saludamos Luis Cruz en Estados Unidos está sintonizando Maynor y con esto nos vamos entonces a una pausa comercial y ya regresamos se acaban de jugar tres capítulos completos dos para los gigantes dos para la bruma breve pausa ya volvemos Tienda El Gato donde todo es más barato ofreciéndote ropa para toda la familia artículos para el hogar la mejor variedad y los mejores precios están aquí Tienda El Gato visitanos en Nueva Guinea y Ciudad El Rama te esperamos te invitamos a conocernos y a disfrutar de nuestros deliciosos platos con una variada gastronomía en donde encontrarás recetas tradicionales internacionales y auténticas hechas con manos calificadas degustarás del mejor sabor chontaleño ubicado en Santo Tomás de la Petronik doscientos metros al norte visita Villa veintiuno Stick House Mar y Tierra para que tengas una experiencia llena de sabor Autolavado Expreso le ofrece el servicio más completo en toda la región para su automotor limpieza de tapizados sofás asientos y colchones con productos de calidad Autolavado Expreso somos calidad de servicio Rancho Grande Nueva Guinea la mejor variedad en platillos y bebidas piscina para adultos y niños visitanos y disfruta de nuestra naturaleza Rancho Grande Nueva Guinea ubicado en el kilómetro doscientos setenta y uno y medio en Comarca El Enchape En Copefaxa RL te financiamos tus actividades productivas con los intereses más bajos del mercado también puedes ahorrar tu dinero con las mejores tasas de interés asóciate en nuestra cooperativa visitanos en Nueva Guinea El Rama Muelle de los Bueyes y nuestra nueva agencia en San Carlos Río San Juan Copefaxa RL Vamos de regreso vamos entonces a la parte alta del cuarto episodio parte alta del cuarto episodio batea el equipo de Celaya Central ya hay un ao batea Alvin Díaz falló Keison Duffy Alvin Díaz en el uso de la palabra conectó imparable en su primer turno Mainor Damas y caballeros continúa el partido se juega la parte inicial del cuarto episodio Celaya Central está la ofensiva batea Alvin Díaz que es el sexto bate patrullero central sigue lanzando Jerry González por el equipo de la bruma Alvin Letiri conecta elevado allá por el jardín central patrullero central hacia adelante Edson Martínez debajo de la pelota mete el guante y captura para el segundo out del inning dos out dos por dos el marcador se juega a la parte alta del cuarto episodio Vivi tus noches mágicas en Hotel Magic Night visitarnos en Ciudad Rama para reservaciones llame al teléfono 25 17 05 18 Hotel Magic Night el placer del descanso batea ahora Carlos Castillo el séptimo bate la tercera base bateador derecho frente al lanzador derecho Jerry González lanzando por el equipo de las brumas de Ginoteca dos por dos el marcador por su salud y ahorro visite farmacia El Socorro ahora en su nueva sucursal del Palimera de Acuadra Norte contamos con servicio a domicilio gratis llame al teléfono 84-13-61-81 le hace swing con fuerza Carlos Castillo y usted tírele los precios bajos en tienda Amazonas la tienda más famosa en precios bajos Puerto Arlin ofrece servicio portuario de calidad eficiencia y seguridad empresa portuaria nacional contribuyendo al dinamismo de la economía en Nicaragua parte alta del cuarto episodio Terceraya central a la ofensiva Carlos Castillo le tira y conecta batazo de faul por la parte izquierda Copemuc RL pionera en la región te ofrece ahorros y créditos productos agropecuarios visítenos en Nueva Guinea y San Carlos Copemuc RL 45 años trabajando para usted la base está en limpia limpia su vehículo en autolavado expreso somos calidad de servicio contamos con limpieza de tapicería con productos de calidad visítenos del ministerio de la familia tres cuadras al norte en Nueva Guinea saludo a Eric Lenin García a Morenita González Álvaro Moreno Anthony Mota saludos saludos a Palacios Castro Ana García Jefferson Machado Pérez Bryan Jairo Torres Maynor Barrera el batazo allá de frente al lanzador toma la pelota el pitcher pasa primero y por la ruta tres se lo pusieron fuera para el tercer lado del inning por el uno dos y tres tres vinieron tres se fueron se va a la parte alta del cuarto episodio la pizarra grande gigante de clínica veterinaria el gato nos informa que el marcador está dos para la bruma dos para los gigantes breve pausa y ya volvemos Colón Agropecuario cumple 10 años y te premia al comprar 65 dólares de contado y 500 dólares al crédito quedas participando en el sorteo de 13 órdenes de compra de mil dólares cada una canjeables en el Colón Agropecuario aplican restricciones casa del panel los número uno en paneles solares te ofrecemos todo en electrodomésticos inversores baterías y mucho más hacemos envíos a todo el país estamos ubicados en Nueva Guinea El Rama San Carlos y Huigalpa casa del panel los número uno en paneles solares Tienda Amazonas la tienda más famosa en precios bajos visítanos frente a Palí en Nueva Guinea todo lo que buscas lo encuentras en Tienda Amazonas la tienda más famosa en precios bajos vive tus noches mágicas en Hotel Magic Night visítenos en Ciudad de El Rama para reservaciones llámenos al 25 17 05 18 Hotel Magic Night el placer del descanso en UPL seguimos avanzando para llevar al campo biosoluciones que potencialicen la producción de alimentos saludables y trabajando en cumplir nuestro propósito Openag biosoluciones UPL un paso a un mundo más verde vamos de regreso vamos de regreso nos vamos entonces a la parte baja del cuarto episodio y cambio a la defensiva por Celaya Central vamos a confirmar el cambio a la defensiva batea Epson Martínez Marcial Miranda Clínica Veterinaria, el gato, el mejor servicio veterinario de Tolcán, estamos ubicados en Ciudad Rama y el Tortuguero Veterinaria, el gato, soluciones para el bienestar animal. Epson Martínez está bateando, es el patrullero central por el equipo de las Brumas, le envío hacia un bajito de lanzamiento. Celaya Central que está de la siguiente manera en los jardines con Jorge Luis Gaitán, Alvin Díaz y Yader Aplica, ¿no? En el infil está con Gemner, Benedict, Gilberto Castillo, Keison Duffy, en la segunda base, Chaylon Pucci, en la inicial, en la receptoría, Jairo García, Eddie Flores lanza por el equipo de los Gigantes, se juega a la parte baja del cuarto episodio, dos por dos el marcador. Epson Martínez bateando, le tira y conecta, batazo allá lento por la segunda base, Duffy sin problema, toma la pelota, pasa primera y es out en primera por la ruta, 43 se marca el primer out del inning, hay un out. Y ahora viene a batear Marcial Miranda, el sexto bate, bateador designado. Sigue lanzando Eddie Flores por el equipo de Celaya Central que luce saludable porque visita Nutri Shop, su tienda de productos saludables, visita donde van con la FISE, cuadra y media al norte, en Nueva Guinea. Nuestras transmisiones llegan gracias al apoyo de Telecable que le ofrece el internet más rápido y TV por cable con la mejor calidad. El zurdo Eddie Flores lanza por el equipo de los Gigantes, parte baja del cuarto episodio. El envío hacia Don es alto el lanzamiento y es la primera bola. Marcial Miranda bateando el sexto bate, bateador designado, dos por dos el marcador Celaya Central frente a las brumas de Ginotec, en el primer partido del día de hoy, las brumas lo ganaron. Cinco carreras por una, el envío hacia Don Bajite, el lanzamiento y es la segunda bola. Dos bolas sin extrae y es la cuenta para el bateador en turno, dos bolas sin extrae. Farmacia La Cubana de la doctora Julia Rodríguez con visitas de especialistas todos los fines de semana, servicios de laboratorio clínico y ultrasonidos. Visítenos de la Policía Unacuera al Sur en Nueva Guinea. Eddie Flores lanzando por el equipo de los Gigantes. El envío hacia Don es trae y se lo marcaron. Que no te marquen el extrae y visita Tienda El Gato donde todo es más barato. Visítenos en Nueva Guinea y en Ciudad Rama. Dos bolas sin extrae y es la cuenta para el bateador en turno. Dos bolas sin extrae. A nuestros amigos que ven la transmisión a través de Facebook, dele compartir a la transmisión para que más personas disfruten del partido. Batazo allá por la tercera base. El antesalista Jenner, Jenner, Benedict toma la pelota, pasa primera. Y es out en primera por la ruta 5-13, marca el segundo out del inning. Hay dos out. ¿Cómo viste esa jugada de Benedict? Benedict al estilo grande, al estilo gigante. Benedict un batazo fuerte por la tercera. Guante volteado, recepcionó. Muy bien, un tiro certero a la inicial y ponen fuera a Marcial Miranda para el segundo out del inning. Hay dos out. Y ahora batea Norland Hernández, el séptimo bate, la segunda base, dos out en la parte baja del cuarto episodio. Eddie Flores lanzando, le envía hacia un bonito, claro que sí le gusta el umpire, le marca el extraí. Los mejores medicamentos los encuentra en Farmacia Ángeles, también equipos médicos y consulta en general con el doctor Donald Membreño, especialista en pediatría. Visita en un esquino puesta, vancentro en Ciudad Rama. Somos WTV y Radio W, la 961, la que suena y pegue en todo el territorio sur de Nicaragua. El zurdo con toda calma, Eddie Flores lanzando por Celaya Central, le envía hacia un letrino y conecta batazo. Elevado en el infil, el patrullero hacia adelante. Bien, Keison Duffy hacia adelante, debajo de la pelota, mete el guante y captura para el tercer out del inning. Por el 1, 2 y 3, 3 vinieron 13, bueno, se van 4 capítulos completos. La pizarra grande, gigante de tienda, el gato nos informa que el marcador está 2 para los gigantes, 2 para las brumas. Breve pausa y ya volvemos. Puerto Arlenciu, ubicado en el Rama Caribe Sur, ofrece servicios portuarios de calidad, eficiencia y seguridad en la atención a buques nacionales e internacionales que transportan mercadería. Les esperamos, empresa portuaria nacional, contribuyendo al dinamismo de la economía de Nicaragua. Adquirí tu moto financiada por nosotros y automáticamente estás participando en la rifa de tu tanque full por tres meses. No esperes más y visitanos en nuestros diferentes puntos de distribuidores a nivel nacional. Recordá que con nosotros el crédito es fácil, rápido y seguro. En Farmacia Ángeles, encuentras los mejores medicamentos, equipos médicos, consultas generales y especializadas con el doctor Donald Membreño. Visítenos, esquina opuesta a Bancentro, en la ciudad del Rama. En Fritanga y Asados, La Negrita. Ofrecemos almuerzos y cenas. Además, atendemos todo tipo de eventos privados. Les atenderá La Negrita y familia. Fritanga y Asados, La Negrita. Continúa el partido, se juega la parte alta del quinto episodio Celaya Central a la ofensiva y lo hace por medio de Jairo García, el octavo aterreo, sector 2x2, el marcador. Mejora el rendimiento y calidad de sus cultivos con Fito Bolli y el vestimulante de origen natural distribuido por UPL. Búsquelo en el agroservicio de su preferencia. Jairo García, la caja de bateo, inicio del quinto episodio. No hay quinto malo, lógica, antes de Celaya Central a la ofensiva. Nos vamos entonces a la parte alta del quinto episodio. No hay quinto malo. El equipo de Celaya Central batea por medio de Jairo García. Lanzando todavía Jeris González por la bluma de Gino Tega. Listo el pitcher, listo el bateador, presentado por Farmacia La Cuarta. Y le Rodríguez con visita especialista todo el fin de semana. Servirse al laboratorio clínico, el de los sonidos, vicino de la Policía Nacional, una cuadra del sur. Listo el derecho, González viene al lanzamiento, en rompimiento le marcan el estrae a Jairo García. Dos por dos el partido, parte alta del quinto episodio. No hay quinto malo, dos buenas, no hay malas. Conteo para Pichir, bateador. Nueve, nuevamente el derecho. Viene el lanzamiento. Llama a los mariachis, le canta el tercero y se poncha. A ver, el primer a un inning hay un out. Le cantaron el tercero a Jairo García y un out, rápidamente. Lo miraste muy afuera. Bastante afuera el lanzamiento. Casi en la caja del bateador zurdo. Bastante. Pero el extraí no se reclama. No hay nada que hacer. Ni meta carta protesta. Anthony Báez batea el noveno bateador designado por el equipo de los gigantes. Ahí está la dirección, la dirigencia del equipo de Zelaya Central. Lanzamiento de González, batazo aquí fuerte por la tercera base. Tiene el ante esa lista. Robin Celedón levanta, levanta, pasa a primera. Out en primera base. Por la ruta 5-3 para el segundo. Al inning hay dos out. Viene a abrirse por tercera ocasión la alineación del equipo de los gigantes de Zelaya Central. Jorge. Jorge Gaitán. Jorge Luis Gaitán. De 2-1. Se ponchó viéndola pasar en su último turno. Al primer lanzamiento. Veo que a veces los bateadores de Zelaya Central no dejan hacer lanzamientos al pitcher. Están como desesperados a la caja de bateos. El primer lanzamiento le hacen swing. Ya hay dos out en la parte alta del quinto episodio. El lanzamiento en rompimiento le marcan. El primer extraño dice. Farmacia Ángel, los mejores medicamentos lo encuentran en Farmacia Ángel. También equipos médicos y consulta en general con el doctor Donald Membrillo, especialista en pediatría. Visítenos, esquina opuesta. Avancé entre un rama. Lanzamiento macho con de faul. Dos buenas, no hay malas. Conteo para Pichir y bateador. 2-2 el partido en la parte alta del quinto episodio. 2-2. Nuevamente listo el pitcher, listo el bateador. Bateando a Zelaya Central hay 2-0. Firulay. Se metió Firulay al terreno de juego. En todos los estadios aparece Firulay. Firulay blanco este. Este es de brumas. Es brumoso. Y ya está, mira. No lo dejen ir al centerfield porque el partido más se va a demorar. A ver. Elana contento jugando en el terreno de juego, no creas. Anda revisando cómo está el terreno. Allá anda Firulay en el terreno de juego. Saludos a nuestros amigos que están viendo la transmisión deportiva. Gracias por estar con nosotros. A nuestros amigos que ven la transmisión a través de Facebook. Dele compartir. Saludos a Jarvin Chavarría Muñoz. A Álvaro Gutiérrez. A Reina Gutiérrez. A Irlanda López. Pedro Murillo. Allá le salió un brother allá. Iba saliendo y le salió algo por ahí. Es de lanzamiento. Batazo aquí por la parte derecha. Se tira la primera base. Se queda con ella. Jarvin Gutiérrez. Este es el día de Gutiérrez. Entonces, aquí vinieron a Pasito de Conga. Tum, tum, tum. Tres vinieron, tres se fueron. No hubo querido hit. Nadie quedó circulando. Aquí se va la apertura del quinto episodio. Mírelo. Dos para Ginoteca. Dos para Celaya Central. Cambio comercial con el enviado a Nasa Wesley Nuna. Ya regresamos. El sabor finolero está en La Chosa. Delicioso buffet. En desayunos, almuerzo y cena. Menú de comidas especiales a partir de las cinco de la tarde. Visítanos. Del puente del río La Verbena, doscientos metros al sur, entrada a Nueva Guinea. La Chosa. Pinoleros, por gracia de Dios. Coopemuc RL, la de mayor trayectoria en la región. Te ofrece ahorros y créditos con las mejores tasas de interés. Productos agropecuarios. Visítelos en Nueva Guinea y San Carlos. Coopemuc RL. Trabajando para usted. Óptica visión total. Ver bien sí es posible. Somos calidad, responsabilidad y garantía real. Nuestro compromiso es con la salud visual de los nicaragüenses. Visítenos en Huigalpa y Nueva Guinea. Óptica visión total. Llámenos al ochenta y cuatro treinta setenta y cinco cuarenta y tres. Por salud y ahorro, visite Farmacia El Socorro. Ahora en su nueva sucursal. Ubicada del Palí, media cuadra al norte. Con personal capacitado. Amplia variedad. Excelente servicio. Y los mejores precios. Contamos con servicio a domicilio gratis. Visítenos en el mercado de Nueva Guinea. Y del Palí, media cuadra al norte. Por salud y ahorro. Visite Farmacia El Socorro. Discotec Bar y Restaurante Caribbean. Ofrece un amplio menú en comidas y bebidas. Los fines de semana a bailar y disfrutar en grande. En el local completamente remodelado. Bajo la nueva administración de los hermanos manzanares. Discotec Bar y Restaurante Caribbean. Ubicados en Ciudad del Rama. Cae la tarde en la ciudad de Ginoteca. Continúa el partido. Se juega la parte baja del quinto episodio. La bruma de Ginoteca. La ofensiva acaba de fallar. Lester Rizzo. Para el primer out del inning. Bonita la imagen que nos regala la productora W. Medios. Allendo la tarde en la ciudad de Ginoteca. Hay un out. Lester Rizzo falló. Y ahora viene a batear Johanny Herrera. El noveno bate para corto. Mejora el rendimiento y calidad de sus cultivos. Con Cadostin. El fertilizante foliar con más concentración de aminoácidos. Enriquecido con nitrógeno y potasio. Distribuido por UPL. Búsquelo en el agroservicio de su preferencia. Nos vamos entonces a la apertura del quinto episodio. Apertura del quinto episodio. Bateando el equipo de la bruma de Ginoteca. El lanzamiento de Flores. Alta mala la primera. Una mala. No hay buena. Conteo para Pich. El bateador. Y la semilla de Pasto Machuda está en Escazán. Escazán para servir el ganadero. Siempre, sin duda. Siempre semilla de Pasto Machuda. Parte baja del quinto episodio. Batean las brumas. Dos por dos. El partido viene el lanzamiento. Bajita. Mala. Y son dos. No hay quinto malo. Batean las brumas. Luzete con nosotros. Y mal teléfono. 57.09. 47.70. Somos W medios. Vamos puntualizando. Las cinco de la tarde con trece minutos. La hora que nos reala el surtero del peñón. Donde encuentra todo para lograr. Si no tenemos, no existe. Listo el pitcher. Listo el bateador. Lo hace de frente. Edis Flores. Lanzamiento rompiendo el pentágono. No le gusta el umpire. Son tres malas. No hay buenas. Tres y nada. Tres malas. No hay buenas. Conteo para Pichir y bateador. El primer partido lo perdió Celaya Central hoy. Y el primer partido del Caribe Norte. Le ganó a los Toros de Chontale hoy. Esto no es buena información para Celaya Central. Perder el primer partido hoy y que el Caribe Norte gane. Ajá. Y entonces. Va con los pies hinchados. Inflamadito un poco. Un poco inflamado. Nuevamente Flores viene el lanzamiento. En la esquina de afuera le marcan el segundo. Y son dos. Los pies. Los pies. Los pies. Puede ser retención de líquido. Y el. El segundo partido de los Toros de Chontale. Y los pescadores del Caribe Norte. Ya te digo cómo va la situación. Cero por cero en la parte baja del cuarto episodio. Lanzamiento batazo fuerte por la tercera base. No puede la ante esa lista. La pelota se filtra de imparable. Hit el batazo para. Johanny Herrera. Hombre en primera base. Con solamente un a. Aquí está la bruma. No hay quinto malo. Arte baja el quinto episodio. Y Johanny Herrera con este imparable queda bateando de 2-2 en este partido. Conectó de imparable. En su primer turno anotó carrera. Es el segundo imparable para Johanny Herrera. Y el equipo de la bruma tiene corredor en la inicial. En la parte baja del quinto episodio con un out. Y viene a batear ahora Robin Celedón. Que es el primer bate en la tercera base. Hombre en primera base. Entonces estamos en la parte baja del quinto episodio. El primer bate del equipo de la bruma. Por tercera ocasión se abre la alineación de la bruma de Genoteca. El juego empatado a dos carreras. Tren 25 impulsada. 312. 58 imparable. En 186 veces al bate. Lanzamiento le marcan el primer strike. Edis Flores continúa lanzando por el equipo de los gigantes del Celaya Central. Tiende el flaco. Le ofrece ropa para damas, gallero y niño. Por mayor detalle visitando en el centro del mercado. En Nueva Inés frente al parque. En el almendro río San Juan. Dos por dos el partido. Listo el pitcher. Listo el bateador. Edis Flores está lanzando. Echa un vistazo el de primera base. En el lanzamiento. Matazo por el pitcher. Bueno para dos. Pasa a segunda. Un out. De vuelta. Primera. Doble matanza. Uno. Cuatro. Tres. Y a sentarse. Aquí se van cinco entradas completas en el Moisés Palacio Escorcia de Ginoteca. La pizarra gigantesca kilométrica de bar y restaurante con food. Que te invita a tus noches de karaoke de jueves a domingo. Nos informa que el marcador está dos para las brumas de Ginoteca. Dos para los gigantes del Celaya Central. Cambio comercial con el enviado de la NASA. El autorizado. El licenciado. El doctor. Arquitecto. Constructor de pensamiento. Wesley Jonathan. Lunasolano.com. Y ya regresamos. Escazán. La empresa líder en productos de salud y nutrición animal. Al igual que equipos agrícolas. Visítenos frente al restaurante Llamas del Bosque. Escazán. Para servirle al ganadero. Librería Taizigua Laguna. Siempre con una gran variedad de útiles escolares. Papelería. Mobiliario. Equipos y útiles de oficina. También le ofrecemos variedad de materiales para todo tipo de manualidades. Visítenos frente a Bampro o frente a la renta en Nueva Guinea. Y recuerde que librería Taizigua Laguna sigue siendo tu mejor opción. NutriShop. Tu tienda de productos saludables. Te ofrecemos alimentos orgánicos, suplementos y vitaminas, bebidas hidratantes, accesorios para ejercicios, utensilios de cocina y mucho más. Estamos ubicados en Nueva Guinea. NutriShop. Tu tienda de productos saludables. Farmacia La Cubana. De la doctora Juliette Rodríguez. Con atención de lunes a sábados. Consultas con especialistas a todos los fines de semana. Realizamos ultrasonidos y exámenes generales. Farmacia La Cubana. Te esperamos. Aumente de peso en su ganado con el implante más eficiente. Sinovex. Con Sinovex asegura una mejor conversión alimenticia. No se equivoque. Vaya lo seguro. Aplique Sinovex y verá la diferencia. Un producto de Soetis. Distribuido por Abraza. Soluciones profesionales para la agricultura y ganadería. Continúa el partido. Se juega la parte alta del sexto episodio. Bonita imagen que nos regala la productora W Medios. Gilberto Castillo. Yadder Aplíqueno. Y Shailon Pucci. Segundo, tercero y cuarto en el orden al bate. Por el equipo de Saraya Central. Se juega la parte alta del sexto episodio. Continúa el partido. Dos carreras para la bruma. Dos para los gigantes. Aquí eleva al jardín central Gilberto Castillo. Y se marca el primer out del inning. Hay un out. Y ahora va a venir a batear Yadder Aplíqueno. El tercer bate Rayfield. Aquí estamos entonces en la parte alta del sexto episodio. Parte alta del sexto episodio. Bateando el equipo de los gigantes de Zelaya Central. Bateando Yadder Aplíqueno. El tercer bate bateó para... Bueno, se envasó por error del Chorestock en su último turno. Yadder Aplica. 95 impulsados. 198. Un honron. 45. Impanable en 151 veces al bate. Listo el pitcher. Listo el bateador. Dos por dos. El partido viene el lanzamiento. En rompimiento le marcan. El segundo strike son dos. Dos buenas. No hay malas. Conteo para Pitch y el bateador. Somos patrocinados por Fritang y Asado La Negrita. Con delicioso sabor nicaragüense. Le espera La Negrita y familia. Va a imprimir. Viene el lanzamiento. Alta mala. Dos buenas. Una mala. Dos y uno. Conteo para Pitch y el bateador. Tantas hojas para imprimir. Dos malas. Dos buenas. Dos y dos. Listo el pitcher. Listo el bateador. Lo hace del lado del derecho. Viene el lanzamiento. Uy. Con fuerza el tercero. Y se poncha. Mal. El segundo. Hay dos. Dos out. Ahí dos out. Se poncha. Yadder aplica. ¿No? Ahora le corresponde el turno. A la afición. A Shailon Pucci. En la ganadería del estadio. Moisés Palacio Esporci. Amigo ganadiano. Vaya a los seguros con Sino Bex. El implante más eficiente. Que le dará más peso en menos tiempo a su ganado de engorde. Encuentra la veterinaria más cercana. Distribuido por Abraza. Abraza soluciones profesionales para la agricultura. Y la ganadería conecta de imparable. Shailon Pucci por el equipo de Saraya Central. Que queda bateando de 3-2 en este partido. Shailon Pucci conecta de imparable. Y ahora viene a batear Keison Duffy. El quinto bate en la segunda base. Duffy está de 1-1 en este partido. Batazo fuerte entonces de imparable. No pudo el pitcher ni la segunda base. Viene a batear ahora Keison Duffy. Conectó sencillo en su primer turno. Fue falló en elevado el centerfield. Hay 2-1. Sí, hay 2-1. Batea Duffy. 22 impulsada. Un honrón en la temporada. Bateador zurdo. Listo el pitcher. Listo el bateador. De lado Jerry González con toda calma. Bien lanzamiento. En rompimiento en la esquina de afuera. Para bateador zurdo. Le marcan el strike. No vamos el conteo. Una buena no hay mala. Conteo para pitcher. Bateador. Mejora el rendimiento y calidad de su cultivo. Confito. El vestimulante de origen natural. Distribuido por UPL. Búscalo en la de los servicios. Su preferencia. Pide tiempo. El bateador en turno. Nos dice financiera. Fedele te ofrece crédito para mejorar tu vivienda. Ampliar tu negocio. Comprar tu motocicleta. Crédito de los pecuarios y mucho más. Visita en esquina opuesta. El Instituto Rubén Darío. No hay nada. Teléfono. WhatsApp. 8415-0126. Fedele financiando tu progreso. Jerry González está lanzando. Lanzador derecho contra bateador zurdo. Hombre en primera base. Hay 2 a 2. Parte baja del quinto episodio. Parte alta del sexto episodio. Sexto episodio entonces. Bateando los gigantes de Zalaya Central. Una mala, una buena. Listo el pitcher. Bien lanzamiento. Batazo fuerte por la primera base. Foul. Foul dice. Miremoslo de nuevo. La está pidiendo. Keison Duffy. Me lo miré muy afuera. Dice que, dice que, miremoslo. Batazo. Que va por la raya. Pega en la almohadilla. Pega en la almohadilla. Y pega en el umpire de primera base. Sería buen batazo, Mayno. Sería buen batazo. Lo que pasa es que el inicialista estaba... Estaba despegado. No, el favo. No peguen la almohadilla. Esto pasa en línea. Sí. Tiene que seguir batiendo. Está en consulta, sí. Está en consulta la... La jugada. Pero si Alacantó el árbitro, no creo que van a... Es otra situación. Está siendo tendido el umpire de primera base. Está... Diciéndole algo al umpire. Principal. Y es Foul. Foul se queda. Continúa bateando entonces Keison Duffy. Amigo ganadero proteja a su ganado con Ultra Choice. La vacuna que previene ocho enfermedades. Encuentra en su veterinaria más cercana. Distribuido por Abraza. Abraza soluciones profesionales para la agricultura y la ganadería. Mira a batear entonces Keison Duffy. Dos buenas, no hay malas conteo para... Dos buenas, una mala. Dos y uno conteo para Pichir y bateador. Listo el Pichir, listo el bateador. Hombre en primera base. Yeris González está lanzando por las brumas de Ginoteca. Viene lanzamiento. Batazo aquí por la parte contraria. Está bueno el batazo. Levanta la tercera. Pasa a primera. Quieto en primera base. Marca el imparable dentro del cuadro. A Keison Duffy. Hombre en primera, hombre en segunda. Es el segundo imparable para Keison Duffy. Queda bateando de 3-2 en este partido. Ahora viene a batear a Alvin Díaz que está bateando de 2-1. Clarito. Es un save. Hombre en primera, hombre en segunda base. Se viene a batear ahora Alvin Díaz. Conectó imparable elevado al centerfield en su último turno. Hombre en primera, hombre en segunda base. Están los gigantes de Saraya Central con 2-1. La parte alta del sexto episodio. Parte alta del sexto episodio. Bateador derecho contra Pichir. Derecho. Listo el Pichir. Listo el bateador. Lo hace de lado González. Viene lanzamiento. Batazo por el Pichir. No puede el Pichir. La pelota la pierde. El Pichir. Ahí aparece la tercera base. Levanta. Pasa a primera. Quieto en primera base. Marque el impanable. Alvin Díaz. Base llena por los gigantes de Saraya Central con 2-1. Hombre en primera, hombre en segunda base. ¿Cómo que ve el lanzador? Uy. Fue en la pierna. En el tobillo. Es un batazo fuerte. Tobillo derecho, si no me equivoco. Desvió la pelota a la tercera base. El antesalista tomó la pelota. Pasó a la inicial. Ya no había nada que hacer. Quieto todo el mundo. Vamos a ver qué pasa con Jerry González. Salini impactó en el lanzador. Vamos a ver si va a continuar. Un batazo fuerte, Maynor. Que no tuvo control. La desvió la tercera base. El antesalista Robin Celedón pasó a primera. Pero ya no había tiempo de poner fuera el corredor bateador Alvin Díaz. Tres imparables consecutivos. Base llena por el equipo de Saraya Central. Y va a venir a batear ahora Jemner-Benedict. El séptimo bate. El antesalista entró en sustitución de Carlos Castillo. Jemner-Benedict a la caja de bateo por el equipo de Saraya Central. Aparece la oportunidad de oro con dos a O. Jemner-Benedict a la caja de bateo. Dos por dos está el marcador. Saraya Central está empatando frente a las brumas de Gino Teiga. Vamos a ver. Están conversando con el lanzador Jeris González. El lanzador por el equipo de las brumas. El primer partido para recontarles que el primer partido del día de hoy lo ganó la bruma de Gino Teiga. Cinco carreras por una victoria para el abridor Brian Herrera. Derrota para Goffrey Bennett por el equipo de Saraya Central. Aquí las bases están llenas en la parte alta del sexto episodio. Zelaya Central a la ofensiva. Hay dos a O. Y batea ahora Jemner-Benedict. Séptimo bate. Tercera base. Juan Mendoza corrediendo en primera base. Corredor emergente. Viene José Silva. Lanzamiento. Le marca en el primer strike. Bateador emergente. En sustitución de Jemner-Benedict. José Manuel Silva. Hombre en primera, hombre en segundo, hombre en tercera base. Se fue al Bindí entonces. Listo el pitcher, listo el bateador. Hay dos a O. Hombre en primera, hombre en segundo, hombre en tercera. Y Eris González está lanzando. Viene lanzamiento. Llama a los mariachis. Le canta el tercero y se poncha. No anota Zelaya Central. Se va a la apertura el sexto episodio. Tres imparables. Dos ponchados. Tres quedaron circulando. Le va entonces dos para Zelaya Central. Dos para la Brumas. Cambio comercial. Ya regresamos. Tecnopanel Paz. Tecnopanel Paz. Y mucho más. Contamos con las mejores marcas al mejor precio. Visítanos en Nueva Guinea, El Rama y Juigalpa. Somos tu mejor opción. Texas Internacional, somos tu mejor opción. Aquí encuentras ropa para toda la familia, con los mejores precios al por mayor y al detalle. Visítanos en Nueva Guinea. Texas Internacional, somos tu mejor opción. Centro Médico Nazareno del Dr. Guillermo Ulloa. Especialista en imágenes médicas que garantizan los ultrasonidos de la más alta calidad. Consultas especializadas con previa cita. Realización de electrocardiograma. Servicio de farmacia con el más completo stock de medicamentos. En su farmacia, Servifarma la líder. Te esperamos del monumento del mercado 20 Baras al Sur en Nueva Guinea. Clínica veterinaria El Gato. Con la mejor calidad en productos para tus animales y el campo. Asesoría técnica y laboratorio clínico. Estamos ubicados en El Rama y El Tortuguero. Clínica veterinaria El Gato. Continúa el partido. Se juega la parte baja del sexto episodio. La bruma de Gino Tega. La ofensiva lo harán por medio de Michael Contreras, Rafael Estrada y Harvey Gutiérrez. Segundo, tercero y cuarto en el orden al bate. Zelaya Central desaprovechó la oportunidad en la parte inicial del quinto episodio. Aunque veía fuera el lanzamiento totalmente de Jerry González. El último lanzamiento con el que poncharon a José Manuel Silva. Pero bueno, es la zona de strike del umpire. Nuevo lanzador, Jainer García. El nuevo lanzador por el equipo de Zalaya Central. 10 partidos jugados, una victoria, cero derrotas. Uno salvado. 3,80 de efectividad. En 23 innings lanzados y un tercio permite 17 carreras. 17 carreras, 13 limpias. Poncha a 15. Otorga 4 bases por bola. Le conectan 23 imperables. 3 doblete. Un triple. Y permite 3 cuadrangulares. El lanzador, Jainer García. Miramos otra vez el lanzamiento con el que fue ponchado José Manuel Silva. Lanzamiento lo miré afuera bastante. Pero bueno, yo siempre lo digo. Zona de strike. No hay nada que reclamar. Son, los árbitros tienen diferentes zonas de strike. Y en este caso el árbitro marcó el tercer strike. Y strike se quedó. No hay nada que hacer. Se juega la parte baja del sexto episodio. Michael Contreras, la caja de bateo en el cierre del sexto episodio. Batean las brumas de Gino Tega. Nos vamos entonces a la parte baja del sexto episodio. Parte baja del sexto episodio. Michael Contreras entonces, gruso la palabra. Dos carreras impulsadas. Hombre de turno al mate, Michael Contreras. Nuevo lanzador, Jainer García. Danza en relevo por el equipo de los gigantes de Salaya Central. Listo el pitcher, listo el bateador. Viene el lanzamiento. En la esquina de afuera le marcan el strike. Se empará en la cuenta una mala, una buena. Un y uno con Teo para pitch y el bateador. Una mala, una buena. Dos por dos el partido. No queremos muerte súbita. Lo va a agarrar Maynor Gutiérrez con todo cariño y amor. El lanzamiento batazo aquí en bajo. Ahí tiene Castillo sin problema. Recepciona rápidamente el tiro. Primera base, el tiro es malo. Y se va hasta la segunda base. No creo que hay entonces, Maynor. Error del Jorestock en tiro. Parece que tenía tiempo para tirar bien el paracorto Gilberto Castillo por el equipo de Salaya Central. Ahora la carrera número tres para la bruma está a 180 pies. Sinao y viene a batear ahora Rafael Estrada, el tercer bate receptor. Metido en problema el equipo de Salaya Central. Las brumas están amenazando. Tienen a 180 pies lo que puede ser la carrera número tres. Y no hallao, no hallao. Miremos la repetición nuevamente. El parador en corto, tiró a primera base con todo el tiempo. La enterró. Ahí hay una base adicional y viene a batear Rafael Estrada que falló en elevado. Le dan la base por bola intencional a Estrada. Y Sinao. Y ahora corredores en primera y en la segunda base por el equipo de las brumas. Sinao y va a venir a batear Harvey Gutiérrez. Cuarto bate, primera base. Este fue el del par de cuadrangulares en el primer partido. Está de dos nada en este segundo partido el día de hoy. Estrada Central está metido en problema. Amenazan las brumas de Ginoteca con corredores en primera y en segunda base. En la parte baja del sexto episodio. Saludos a Tania García, a Kenji Benedit, a Alec Rodríguez, a Galeano Fernández, a Ariel Rugama, Melvin González, a Elvin Sevilla. Saludos a Yader Mejía, a Darwin Gómez, a Juan Corea. Saludos también a Norland Ayala, a Ebincito García, a Yajaira Vanessa Montalbán Cardosa, Lizeth Girón, Josué Bismar Sosa. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar en sintonía. Saludos a Kevin Macir Rodríguez, Bajin Otega. Nos escribe saludos a Giovanni Lima. A Esmelda Umaña Chávez, a D. Alex Forebel. Buena, vamos, bruma emocionante. Dice saludos a Reinaldo David, Guzmán Oliveira. A Yader Antonio Castillo, a Juan Corea. A Darwin Gómez. Saludos para todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar en sintonía. Recuerde que mañana será a las 9 y 30 de la mañana. La continuación de esta serie. Mañana a partir de las 9 y 30 de la mañana. Continúa el partido. Saraya Central está metido en problemas. Las brumas tienen corredores en primera y en segunda base. En la parte baja del sexto episodio, no hay out. Vamos a ver qué puede hacer Jainel García, el nuevo lanzador por el equipo de Los Gigantes. El lanzamiento no le usa el umpire. Está bateando entonces. El cuarto bate, Harbin Gutiérrez. Listo el pitcher, listo el bateador. Hombre en primera, hombre en segunda base. Lanza Jainel García. En lanzamiento, en rompimiento. Le marcan el strike. Una buena, una mala. 1 y 1. Conteo para Pichirio, bateador. Hombre en primera, hombre en segunda base. No hallao. Batean las brumas de Ginoteca. 2 por 2 el partido. Béisbol de primera división. Nuevamente el derecho. Echa un vistazo a la seña de su receptor. Toman terreno los corredores de primera y segunda base. Y viene el lanzamiento para la bola aquí por la parte derecha. Adelante el jardinero derecho. Yadera Plícano. El recorte rápidamente al cuadro. No se movieron los corredores de primera y segunda base. A ver si sale ileso. Celaya Central con el tuc no le corresponde. Exxon Martín, el quinto bate. Este muchacho es peligroso. Está de 1 a 1. Falló de Pichir a primera base. Hace una base por bola negociada. En el círculo espera se va Marcial Miranda. Batean las brumas. Geiner García está lanzando. O Geiner. ¿Cómo se menciona? Es caprichoso la mención, Weiner. Es caprichoso. Saludo a Gilber. Geiner. Gilbert Centeno Martínez. O Gilbert Centeno Martínez. Vamos, Ginoteca. Escribe. Riberita zone. Ponche. Ponche. Jackson Zúñiga. Saludo a Francisco López. Allá en Rancho Grande, Matagalpa. Está en sintonía. Matazo aquí por la parte derecha. Se queda aquí. Aplica. Habían tomado los terrenos. Los corredores habían tomado terreno. Regresan rápidamente. Hay dos a. Somos patrocinados por La Chosa. Te esperamos con comida corriente todos los días. Y comida en la carta a partir de las 5 de la tarde. Te esperamos en el puente de La Verbena. 200 metros al sur. Rancho Samy. Jugalpa Chontales brindando el servicio de alquiler de caballo para Hípica. Con lindos emplares que te harán vivir una experiencia única. Atendemos en todo el país. Llame el teléfono. 83-51-95-20. Bar y restaurante Rancho Grande. Disfruten nuestra piscina. Además de la mejor variedad en corte especial en carne y marisco. En el kilómetro 271 y medio, carretera Nueva Guinea. Hombre en primera, hombre en segunda base. Discoteca Bar y restaurante Caribe. Te ofrece un amplio menú en comida y bebida. Los fines de semana ven a vilar y disfrutar la duradera. Te esperamos en barrio. Primavera en Ciudad Rama. Vamos a la administración del licenciado Omar Manzanare. Anunciate con nosotros. Teléfono 5709-4770. Somos W medio. Maíndon Alberto Gutiérrez Huete. Lester Giovanni López Centero. Le saludamos. Hay bateador emergente. Sí, señor. Viene a batear Juan Blandón. En sustitución de Marcial Miranda. El garrobero Juan Blandón. Hombre en primera, hombre en segunda base. Jenner García está lanzando el hermano de Carlos García. Listo el pitcher, listo el bateador. Hombre en primera, hombre en segunda base. Listo el pitcher. Lleva los brazos arriba y en lanzamiento. En la esquina de adentro no luce el umpire. Mala la primera. Una mala no hay buena. Conteo para pitch y el bateador. Parecía ese lanzamiento. ¿Y qué decís vos, Maynard? Lo vi parecido. Y lo lanzaba. Como está cantando el umpire, lo vi parecido a ese lanzamiento. Pero lo extrae y no se discuten, decí vos. No hay nada que hacer. El lanzamiento de García en la esquina de afuera. No le usa el umpire. Mala la segunda y son dos. No vamos el conteo. Dos malas no hay buenas. Conteo para pitch y el bateador. Bateando la bruma y dos a o parte baja. El sexto episodio y el séptimo. Narrar para ustedes, Maynard Gutiérrez. Si hay muerte súbita en el octavo. Narrar para ustedes, Maynard Gutiérrez. Si hay muerte súbita en el noveno. Ahí se vamos a parecer nosotros. Listo el pitcher, listo el bateador. Del lado del derecho viene el lanzamiento. Rompiendo el pentágono. Le marcan el primer strike. No vamos el conteo de mala una buena. Juan Blandón, el veterano de mil batallas. Más de mil imparable. Es uno de los únicos receptores con más de mil imparable. Bateador emergente por las brumas. Más de siete mil garrobo iguana rectil. Esas familias pertenecen. José en su finca. Hombre en primera, hombre en segunda base. Dos malas, dos buenas. Listo el pitcher, listo el bateador. Hay dos a o parte baja. El sexto episodio somos WTV. WFM. 96.1 en Nueva Inea. Lo hace de lado. García, bien lanzamiento. En la esquina de afuera no luce el umpire. Mala la tercera. No mal el conteo. Tres malas, una buena. Ese lanzamiento, por ejemplo, que acaba de hacer Jainer García es parecido al que le cantó a José Manuel Silva, el umpire. Pero bueno, yo creo que esa es la apreciación de él. Y no hay nada más que hacer porque aquí lo puedes estar diciendo y esa es la zona de strike de él. Sí, estaba afuera. Estaba afuera el lanzamiento. La pelota se le va al catcher. Los corredores de primera y segunda. El de segunda viene para tercera. Maga venirse el home play. Base por gol entonces. Ahora Juan Blandón no quisieron platicarla con Juan Blandón. Cuando el turno le corresponde a Norland Hernández. Puede haber, va a haber corredor emergente en la primera base. A nuestros amigos que ven la transmisión a través de Facebook, deben compartir a la transmisión para que más personas puedan disfrutar del partido. Saludos a Yamilet Chang, Alexander Bae, Alexis Antonio Corta García, a Ronaldo García, Marbelín Méndez, a Rommel Morales, Noe David Sequeira Castillo, Kenia Martínez, Roberto López, saludos desde Canadá. Saludos a Alex, a Galeano Fernández, Roberto Mendoza, a Fátima Rodríguez Suárez, a Marvin Lanza. Saludos a Josué Bismar Sosa, Arlin Rugama. Saludos a todos los que están en sintonía. Saludos a Olman Oporta. Gracias por estar con nosotros. Dele compartir a la transmisión. Saludos a Henry Álvarez, Miguel Solano, Josué Montano. Saludos a Gabriel Mendoza, Erwin John García, Flores. Gracias por estar con nosotros. Saludos a Juan Corea, a Jan Heysen, Arauz Alvarado, a Norland Álvarez. Gracias por estar con nosotros. Lanzamiento de García. Bajita, mala la primera, una mala, no hay buena. Conteo para Pichir y bateador. Está bateando entonces Norland Hernández. El séptimo bate, dos nadas, falló en elevado a la segunda base. En su último turno, hombre en primero, hombre en segundo, hombre en tercera base. Y dos aos, batean a Bruma. Buscando cómo despegarse de este dos por dos que está en la parte baja. El sexto episodio, listo el Pichir, listo el bateador. Una carrera, la idea de la victoria sin una nota. Saraya Central en la parte alta del séptimo. Viene el lanzamiento en la esquina de afuera de Luz Alompay. Hermana la segunda y son dos. Dos malas, no hay buenas. Conteo para Pichir y bateador. Agner García está lanzando por el equipo de los gigantes de Saraya Central. Listo el Pichir, listo el bateador. Lo ha acelerado el derecho. Eddie Averrus, bateador emergente entonces. Entonces, rompiendo el pentágono, le marcan el primer strike, sacando todo de la banca. Entonces, Sergio Mena. Eddie Averrus. Bateador ya caracterizado de las brumas. Dos malas, una buena, dos y uno. Conteo para Pichir y bateador. Listo el Pichir, listo el bateador. Lo hace Lado García. El lanzamiento batazo fuerte aquí. Por la parte derecha de Faol. Se empareó la cuenta. Dos malas, dos buenas, dos y dos. Dos malas, dos buenas. Base llena, bateando la bruma. El juego empatado a dos carreras. Hay dos aos. Amigo ganadero, vaya lo seguro con Sino. Ve que el implante más eficiente para que le dará menos, más peso en menos tiempo en su ganado en Gordé. Lo encuentra en la veterinaria más cercana. Listo García, listo el Pichir, listo el bateador. Bien lanzamiento, batazo por la tercera base. Tiene ahí en la tesalista, la pierde en dos tiempos. No pisa el cojín, no anotan las brumas. Aquí se van seis entradas completas. En la pizarra gigantesca, kilométrica del colono agropecuario. La mejor opción para su cultivo. Nos dicen que están fey to fey, cara a cara. La Gijinoteca está con dos. Celaya Central está con dos. Cambio comercial con el envío de la NASA. Wesley, Jonathan Luna Solano, ya regresamos. Tienda El Gato, donde todo es más barato. Ofreciéndote ropa para toda la familia, artículos para el hogar, la mejor variedad y los mejores precios están aquí. Tienda El Gato. Visítanos en Nueva Guinea y Ciudad El Rama. ¡Te esperamos! Te invitamos a conocernos y a disfrutar de nuestros deliciosos platos con una variada gastronomía en donde encontrarás recetas tradicionales, internacionales y auténticas. Hechas con manos calificadas, degustarás del mejor sabor chontaleño. Ubicado en Santo Tomás, de la Petronik, 200 metros al norte. Visita Villa 21, Stick House Mar y Tierra, para que tengas una experiencia llena de sabor. Autolavado Expreso le ofrece el servicio más completo en toda la región para su automotor. Limpieza de tapizados, sofás, asientos y colchones, con productos de calidad. Autolavado Expreso, somos calidad de servicio. Rancho Grande, Nueva Guinea. La mejor variedad en platillos y bebidas. Piscina para adultos y niños. Visítanos y disfruta de nuestra naturaleza. Rancho Grande, Nueva Guinea. Ubicado en el kilómetro 271 y medio en Comarca El Enchape. En Copefaxa RL, te financiamos tus actividades productivas con los intereses más bajos del mercado. También puedes ahorrar tu dinero con las mejores tasas de interés. Asociate en nuestra cooperativa, visitanos en Nueva Guinea, El Rama, Muelle de los Bueyes y nuestra nueva agencia en San Carlos, Río San Juan. Copefaxa RL. Episodio de segunda a primera base. Bata de la vergüenza, se marca el segundo out del inning. Aido Sao, rapidito. Esto es rápido aquí. Aido Sao y ahora viene a batear Jorge Luis Gaitán. El primer bate, patrullero izquierdo. Falló Jairo García por la ruta 4-3. Se marcó el primer out del inning y ahora falla Anthony Báez, ruta 13 del pitcher a la primera base. Aido Sao, Jorge Luis Gaitán batea. Primer bate, patrullero izquierdo por el equipo de Zalaya Central. El envío haciaón afuera es el lanzamiento. Mejora el rendimiento y calidad de sus cultivos con cada austin. El fertilizante foliar con más concentración de aminoácidos enriquecido con nitrógeno y potasio. Distribuido por UPL, búsquelo en el agroservicio de su preferencia. El derecho con toda calma, el envío haciaón le tira y abanica con fuerza al primer strike. Financiera FDL te ofrece créditos para mejorar tu vivienda, ampliar tu negocio, comprar tu motocicleta, créditos agropecuarios y mucho más. Visítenos a esquina opuesta al Instituto Rubén Darío en Nueva Guiné. Escríbanos al WhatsApp 84-15-0-1-26. Financiera FDL financiando tu progreso. Nuevamente el derecho, el envío haciaón le tira y conecta batazo allá por la primera base. El inicialista Gutiérrez sin problema toma la pelota. Pisa el alma ahí por la ruta 3 sin asistencia. Se marca el tercer out del inning por el 1, 2 y 3. 3 vinieron, 3 se fueron, se va a la parte alta del séptimo episodio. La Pizarla Grande, Gigante, W medios, W TV y Radio W la 961. Nos informa que el marcador está 2 para las brumas de Ginoteca, 2 para los gigantes de Seraya Central. Nos quedamos, vamos a darle saludos a nuestros amigos que ven la transmisión a través de Facebook. Vamos a saludar a nuestros amigos que ven la transmisión a través de Facebook. Gracias por estar con nosotros. Mañana será a partir de las 9 y 30 de la mañana la continuación de esta serie entre los gigantes de Seraya Central y las brumas de Ginoteca. Saludos a José Cisnero que está en sintonía. Tania García. Saludos a Olman Oporta. A Yamilet Chang, José Cisnero, Carlos Valle Sequeira, Uriel Mejía. Saludos a Bismar Martínez allá en Masaya. Gracias por estar con nosotros. Saludos a Greivin Machado, Heriberto González. Saludos a Don Gabriel Barrera Duarte, a Marcelo Silva, a José David Ríos González. Saludos a Gilbert, el jefe del Chinamo. Saludos también a Antonio Rodríguez, a Carmen Borja. Cayendo la tarde en la ciudad de las brumas en Ginoteca. Saludos para la Barra Brava de Ginoteca. Saludos a todos los de la Barra Brava que están en sintonía. Saludos a Maribel Rueda, a Eric Espinosa. Saludos a Francis Vázquez, a Cruz González de Minnesota, Estados Unidos. Saludos a Kevin Macis Rodríguez. Saludos a todo el staff de WTV. Gracias a Kevin Macis Rodríguez. Saludos a Jackson Zúñiga, a Yamir Girón, a Tania García, a José Martínez, a John Amador Villachica, Nelsito Arao Figueroa. Nos veo, dice, frontera con Panamá, Nelson Arao, viva Ginoteca. Saludos también a Jason Gutiérrez, Elías González, ya del Antonio Castillo, ya del Ortega. Jackson Zúñiga, Ariel Díaz Martínez, a Kenji Benedit, Josué Montano, Osmar Romero, Addison Gago, a José Gámez, a Lucas Martínez. Saludos a Jairo Moreno que está viendo la transmisión deportiva. Saludos a Eduardo Martínez, a Elías González. Continúa el partido, se juega la parte baja del séptimo episodio. Puede quedar tendido el equipo de Saraya Central que no anotó carrera en la parte alta del séptimo episodio. Vino del 1, 2 y 3. Falló Jairo García, Anthony Báez y Jorge Luis Gaitán. Y ahora vienen las brumas de Ginoteca, la ofensiva. 2 por 2 el marcador. Las brumas batean, lo hacen por medio de su octavo bate, Lester Rizzo, que es el rifle. Bateador derecho frente al lanzador derecho. Lester Rizzo batea por el equipo de las brumas de Ginoteca. La Chosa te espera con comidas corrientes todo el día y comidas a la carta a partir de las 5 de la tarde. Te esperamos del puente La Verbena, 200 metros al sur en Nueva Guinea. El envío a Sejón, estraí, se lo marcaron. Que no te marquen, el estraí, visita a Tienda El Gato donde todo es más barato. Visítenos en Nueva Guinea y en Ciudad Rama. Saludos a Carmen Hernández que está viendo la transmisión deportiva. Saludos a Víctor Manuel Celedón. Saludos a Cruz González. El envío a Sejón, afuera es el lanzamiento. La Chosa te espera con comidas corrientes todo el día y comidas a la carta a partir de las 5 de la tarde. Te esperamos del puente La Verbena, 200 metros al sur en Nueva Guinea. La Chosa, Pino Leros, por gracia de Dios. Saludos a todo el personal de La Chosa, a todos los que están ahí. Gracias por estar en sintonía. Nuevamente, el envío a Sejón, estraí, se lo marcaron. Restaurante Stickhouse, Villa 21, ubicado en Santo Tomás, Chontales. Salida a Huigalpa te ofrece la mejor variedad en platillos con nuestra especialidad en carnes y marisco. Visítenos en Santo Tomás, salida a Huigalpa. Los Minerales, Maxuda los encuentra en Escazán. Recuerde que Escazán está para servirle al ganadero Mineral, Maxuda, Tok Mill y Dal para Vacas Paridas. Distribuido por Escazán, el envío a Sejón, afuera es el lanzamiento. Está bateando Lester Rizzo, el octavo bate Rayfield. Mañana será a partir de las 9 y 30 de la mañana la continuación de esta serie. 2 por 2 el marcador, parte baja del séptimo episodio, parte baja de Loki Seven, el inning de la suerte. El derecho, Jainer García con toda calma. 3 por 2 se trae en la cuenta, se va o se caga, el envío a Sejón, afuera es el lanzamiento y es la cuarta bola. Y Lester Rizzo va para la primera base, corredor en la inicial por el equipo de las brumas en la parte baja del séptimo episodio. Rancho Sammy en Huigalpa, Chontales, te brinda el servicio de alquileres de caballos para épicas con lindos ejemplares que te harán vivir una experiencia única. Llame al teléfono 8351 9520, atendemos en todo el país. Y en Rancho Sammy usted puede ir para una sesión de fotos, para cabalgatas, para cumpleaños, para matrimonios, salga de lo cotidiano. Visite Rancho Sammy en Huigalpa, Chontales. Matea, Johanny Herrera, el noveno bate, para corto, se cuadra, para tocar, ahí está el derecho, el envío a Sejón, bajito, el lanzamiento, le gustó al umpire, le marcó el extraí. Mire bajito ese lanzamiento, pero el umpire principal marcó el extraí, extraí y se queda. Johanny Herrera está bateando, es el para corto por el equipo de las brumas de Ginoteca, se cuadra, para tocar, ahí está el derecho, Jainer García con toda calma. El envío a Sejón, toca la pelota, el toque bueno, baja el antesalista, toma la pelota, pasa al señor stop, ahí estaba Gilberto Castillo, asistiendo en la intermedia y forzaron al corredor que iba de la primera a la segunda base por poquito. Y se complica Celaya Central y por poquito meten la pelota allá en el jardín central. No funciona el toque de sacrificio para Johanny Herrera por escogencia, queda corriendo en la inicial y ahora viene a batear Robin Celedón, el primer bate, la tercera base. Tuvo que estirarse un poquito ahí Gilberto Castillo para tomar la pelota. Por poquito la meten allá en el jardín central, batea Robin Celedón, el primer bate, la tercera base. Somos WTV y Radio W1961, la que suena y pega en todo el Caribe Sur de Nicaragua. Dos por dos el marcador, parte baja del séptimo episodio, lo envía a Sejón, afuera es el lanzamiento. Bar y restaurante, rancho grande, disfrute de nuestras piscinas, además de la mejor variedad en cortes especiales de carnes y mariscos. Visítenos en el kilómetro 271 y medio carretera a Nueva Guinea, bar y restaurante, rancho grande, les espera. Saludamos a todos los que nos ven allá en bar y restaurante, rancho grande, a todo el personal, a todas las personas que están ahí disfrutando y disfrutando también de la transmisión deportiva. Está bateando el primer bate, batea Robin Celedón, el primer bate, la ante esa lista, Celaya Central 2, la bruma de Ginoteca 2. El primer partido lo ganaron la bruma, cinco carreras por una. Celaya Central a buscar cómo evitar carreras para buscar cómo ganar en la muerte, súbita este partido. La bruma tiene en corredor en la inicial con solamente una. Discoteque, bar y restaurante, Caribbean, te ofrece un amplio menú en comida y bebida los fines de semana, venga a bailar y disfrutar en grande, te esperamos en el barrio Primavera en Ciudad Rama, bajo la administración del licenciado Omar Manzanares. El envío haciaón para la pelota. Allá lo busca el patrullero derecho, el patrullero central al final, debajo de ella mete el guante y captura para el segundo out del inning, hay dos out. Y ahora viene a batear Michael Contrera, el segundo bate, patrullero izquierdo por el equipo de la bruma de Ginoteca. Gilberto Gilber Martín, el nuevo centerfield del equipo, los gigantes de Celaya Central, con todos estos cambios que ha hecho el mánager Evelio Jarkin, buscando velocidad y también dándole oportunidades a los jugadores por su categoría menor. Batea ahora el segundo bate por el equipo de las brumas. Batea Michael Contrera, segundo bate, patrullero izquierdo, hay dos out, se está jugando la parte baja del séptimo episodio. A un out y nos vamos al inning número 8, el lanzamiento le tira, conecta batazo allá encima de la segunda base, la pelota se mete de imparable hasta el jardín derecho. Y el batazo para Michael Contrera, ese hombre se alimenta en fritanga y asado, la negrita que le ofrece delicioso sabor nicaragüense. Se conectó el batazo Texas International, tu mejor opción en ropa para toda la familia. Y Michael Contrera queda bateando de 4-2 en este partido, par de imparables. Y ahora va a venir a batir Rafael Estrada, el tercer bate, re sector. No, hay otro bateador, entró a correr en sustitución de Rafael Estrada en el inning anterior. Otro bateador va a ver de quién se trata. El otro bateador que viene a tomar turno por el equipo de las brumas de Ginotea, aquí en la parte baja del séptimo episodio. Celaya Central a un ajo de buscar cómo forzar el extra inning, la muerte súbita, o quedar tendido aquí donde el marcador está 2x2. Hay corredor en posición anotadora por el equipo de las brumas de Ginotea. Don Francisco Chico Cruz te obliga a conferenciar en el pitcher play con Hanner García, que está haciendo una tremenda labor monticular en relevo por el equipo de los gigantes de Celaya Central. Independientemente haya hombre en primera, hombre en segunda base, con dos aos. A ver qué pasa. Se disipa ya la conferencia en el pitcher play. Viene a batear Ginotea con hombre en primera y segunda base. UltraChoice es una vacuna bacterina toxoide que contiene antígenos clostridiales, previene y protege a tu ganado de ocho enfermedades, incluida la muerte súbita por carbunco. Segura para aplicar en vacas durante cualquier estado de gestación. Puede usarse con desparasitantes y vitaminas. UltraChoice lo encuentra en su veterinaria más cercana, distribuido por Abraza. Abraza soluciones profesionales para la agricultura y la ganadería. Batea Nilsson Celedón, batea por el equipo de las brumas. Un bateador ya reconocido por el equipo de las brumas. Y Saraya Central, un bateador de mucho tacto y rápido por las brumas. Parte baja del séptimo episodio. El equipo de Ginotea tiene corredores en primera y en segunda base con dos aos. Nilsson Celedón está bateando. Bateador derecho frente al lanzador derecho. Jainer García está lanzando por el equipo de Saraya Central. Nilsson Celedón está bateando. Te lo informa el colono agropecuario. La mejor opción para sus cultivos. Y ahí está la afición animando a los locales. Animando a las brumas de Ginotea. El envío hacia Aonle. Tira y abanica con fuerza. Se le escapa la pelota. Hasta el receptor no se mueve en los corredores. Está bateando Nilsson Celedón. El tercer bate por el equipo de las brumas de Ginotea. En Tecnopanel Pass somos tu mejor opción de crédito. Con la mejor variedad en artículos para el hogar. Llévate todo lo que quieras al crédito con los intereses más bajos. Visítenos en Nueva Guinea, Rama y Huigalpa. Todos los electrodomésticos que vos querás los encontrás en Tecnopanel Pass. Batea Nilsson Celedón en la parte baja del séptimo episodio. Se amenaza en la bruma. Se puede quedar tendido el equipo de Celaya Central. Dos por dos. El marcador hay dos a dos. El derecho García con toda calma. El envío a Sejón afuera es el lanzamiento. Un lanzamiento que fue rápido como rápido son los créditos. En Crédit Fácil con tu cuota al día. Participar en muchos premios. Crédit Fácil, fácil, rápido y seguro. Dos carreras no es imparable. Un error para Celaya Central. La bruma, dos carreras, seis imparables. Un error. Hubo una bola y dos se trae. Es la cuenta para el bateador en turno. Hubo una bola y dos se trae. En parte baja del séptimo episodio. El envío hacia Olney. Tiene conecta Batazo de Fáol. Por la parte derecha. Y usted vea bien con Óptica Visión Total. Somos calidad, responsabilidad y garantía real. Visítenos en Jugalpa y en Nueva Guinea. Llame el teléfono 84-3075-43. Síganos en Facebook como Ópticas Visión Total. Librería Taicigüe Laguna. Somos tu mejor opción en útiles escolares y artículos de oficina. Contamos con servicios de agente Bampro. Visítenos frente a la renta y frente a Bampro en Nueva Guinea. Mañana será a partir de las 9 y 30 de la mañana. La continuación de esta serie. Vamos a ver qué pasa. El envío hacia Olney. Afuera del lanzamiento. Le jalaron la manigueta. Lo miré afuera el lanzamiento. Pero le jalaron la manigueta. Se va ponchado viéndola pasar. Gracias por participar. Aquí se acaban de jugar siete capítulos completos. El lanzamiento totalmente afuera, Lester. Pero afuera demasiado. Mirámoslo de nuevo. A ver. Uy. Afuera. Ligeramente. Aquí se acaban de jugar siete capítulos completos. La pizarra grande, gigante. W medios, W TV y Radio W. W 961 nos informa que el marcador está dos para la bruma, dos para los gigantes. Breve pausa y ya venimos. Nos vamos a la muerte súbita en el octavo episodio. Colón Agropecuario cumple diez años y te premia. Al comprar sesenta y cinco dólares de contado y quinientos dólares al crédito, quedas participando en el sorteo de tres órdenes de compra de mil dólares cada una. Canjeables en el Colón Agropecuario. Aplican restricciones. Casa del Panel. Los número uno en paneles solares. Te ofrecemos todo en electrodomésticos, inversores, baterías y mucho más. Hacemos envíos a todo el país. Estamos ubicados en Nueva Guinea, El Rama, San Carlos y Huigalpa. Casa del Panel. Los número uno en paneles solares. Estamos de regreso entonces. Estamos de regreso. Vamos a la parte alta del inning número ocho. Sería la famosa muerte súbita. Gilberto Castillo, ya de la plícano, Cheilón Pucci. Esto sería, a entenderse, Jorge Luis Gaitán iría al Jorge Luis Gaitán y Anthony Baez. Pero aquí creo que va a haber corredor emergente en sustitución de Anthony Baez. Según los que van a ir a correr, hombre en primera, hombre en segunda base. La famosa muerte súbita. Celaya Central va a tomar su primer inning. José Benavide a primera base. Un toque de bola. Tiene el inicialista que pasa al antesala y forzaron al corredor del antesala. No funciona el toque de sacrificio. El inicialista estaba jugando adelante. Tomó la pelota, pasó al antesala. Y forzaron al corredor que estaba en la segunda base. Hay un out desaprovechando poquito a poco la oportunidad del equipo de Celaya Central. Y viene a batear ahora Jader Aplica en el tercer bate. Rayfield. Jader Aplica no a la caja de bateo. Hay un out. Celaya Central tiene corredores en primera y en segunda base. Bateador derecho frente al lanzador derecho. Sigue lanzando Yeris González por el equipo de la Bruma de Ginoteca. Allí está el derecho. El envío hacia un strike. Se lo marcaron. Que no te marquen el strike. Visita Tienda El Gato donde todo es más barato. Visítenos en Nueva Guinea y en Ciudad Rama. La casa del panel. Líder en paneles, solares, baterías en todos los tamaños y artículos a 12. Volteó. No busque más. Visita la casa del panel. Estamos ubicados en Nueva Guinea, Rama, San Carlos y Huigalpa. Muerte súbita. El envío hacia un. Eleva la pelota. En el infil está dominado Jader Aplica. Gano la segunda base. Debajo de la pelota mete el guante y captura para el segundo. Out del inning. Así no. No gana. Así no se puede. Así no vas a ganar ningún partido. En estos siete innings, dos tercios de labor para Yeris. Nueve imparables, dos carreras, dos limpias, cinco ponches. Es la labor monticular de Yeris González. González lleva una acumulación de lanzamientos minor de 83, 84, lanzamiento 62 sobre la zona de Stray. Aido Sao va a venir a batear ahora Shailon Pucci. El cuarto bate. La primera base por el equipo de los gigantes de Straya Central. Se está jugando la parte alta del octavo episodio. Se juega la muerte. Súbite está detenido el partido momentáneamente. Shailon Pucci en la caja de bateo. Está recibiendo en las últimas instrucciones el gigante de los gigantes que viene a la caja de bateo. Shailon Pucci. Mañana será a partir de las 9 y 30 de la mañana la continuación de esta serie. Vamos a ver qué pasa. Esto se acaba. ¿Hasta qué se acaba? Shailon Pucci viene a tomar turno. Un pelotero de mucha vergüenza deportiva. Siempre ha sido un pelotero que ha amado y querido mucho lo que es la camiseta de Straya Central. Se lamenta siempre en veces cuando las cosas no le salen de la mejor manera. A ver qué pasa en esta ocasión. Le van a pichar lo más fino que se pueda. Lanzamiento en rompimiento que supuestamente ha sido uno de los lanzamientos que más dominan a Shailon. El envío de Seahong afuera es el lanzamiento. Una bola y una estrella es la cuenta para el bateador. En turno está bateando Shailon Pucci. Momento grande del béisbol a través de WTV y Radio W1 961. La que suena y pega en todo el Caribe Sur de Nicaragua. Hay corredores en primera y en segunda base. Hay dos outs del envío de Seahong. Eleva la pelota a Shailon en territorio de Faol. Copefaxa RL. Tu cooperativa de ahorro y crédito con las mejores tasas del mercado. Asociate y aprovecha nuestros beneficios. Visítenos en Nueva Guinea, Muelle, Los Bueyes, Rama y San Carlos. Animando la afición en el Estadio Moisés Palacio de Escorcia de Ginoteca. Saludamos a todas las personas que nos ven que le van a las brumas de Ginoteca. Saludamos a todos los que nos ven en el departamento de Ginoteca. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar en sintonía. A los que nos ven en el CUA, en La Concordia, en San José de Bocaia, en San Rafael del Norte, en San Sebastián de Yalí, en Santa María de Pantasma, en Wuywili de Ginoteca. Y en la cabecera departamental Ginoteca. Saludos para todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar en sintonía. Geylon Pucci bateando el gigante de los gigantes en la caja de bateo. Le envió el Sabonetil y conecta batazo allá encima de la segunda base. La pelota se mete de imperado hasta el jardín central. Y anota una carrera el equipo de Celaya Central y pone un fuego en la antesala. Gilberto Castillo se movió de la segunda base. Ya la pelota había retornado al infil. ¿Qué le pasó a Gilberto Castillo que se movió a la antesala y lo esperaron? Anota así una carrera el equipo de Celaya Central. Está ganando por la mínima tres carreras por dos. Y ahora va a venir a batear el equipo de la bruma de Ginoteca. A buscar cómo dejar tendido al equipo de Celaya Central. Celaylon Pucci conectó de imparable. Queda bateando de 4-3 en este partido para Celaylon Pucci, el gigante de los gigantes. Nosotros nos quedamos aquí. Vamos a saludar a nuestros amigos que ven la transmisión a través de Facebook. Saludos a Valerio Duarte, a Rodríguez Elmer, Gabriel Mendoza, Donald Oporta, Eliezer González, Aldo Sobalbarro, Elías González, Ervin John García Flores, E.J. Moreno, Josué Montano, Anthony Mota. Saludos también para Jairo Moreno, para Eduardo Martínez, para Juan Arauz Mejía, para Laura Sequeira, Fabio Francisco Vázquez. Saludos a Eduardo Martínez. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar en sintonía. Saludamos a los que le van a los gigantes de Celaya Central y, por supuesto, saludamos también a los que le van a las brumas de Gino Tega. Saludos a Ariel Rugama, a Castillo de Sequeira, a Eber Álvarez, a Luis López, a Rodríguez Elmer, a Hueslio Bando, a José Pérez, a Eliezer González, a Tomás García, a Richard Andrade, a Yamir Girón, a Delvin Ocaña Álvarez, a Castillo de Sequeira, a Fabio Francisco Vázquez, a Yamir Girón. Gracias por estar con nosotros. A Hamilton Bayardo Barquero, a Gabriel Larga Espada. Gracias por estar en sintonía. Siga compartiendo, siga comentando. Somos WTV y Radio W. La 961, la que suena y pegue en todo el territorio sur de Nicaragua. Saludos a Yader Adoni Palacio Obando, a Alexis Dávila, a Manuel Amador, a Mendoza Marlon. Saludos a Luwin Galeano. Saludos para todos ustedes, gracias por estar con nosotros. Se va a jugar la parte baja del octavo episodio, van a venir las brumas a la ofensiva. Saludos a Eduardo Martínez, Rolando Reyes, Edgar Torres. Saludos a Adison Gago, Justin Rosale, Ariel Álvarez, Alberto Zamorán. Saludos a Wesley Polanco, Josué Montano, Rudy Martínez, José López. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar en sintonía. Se va a jugar la parte baja del octavo episodio, van a venir las brumas de Ginoteca a la ofensiva. Leymann Zambrana, saludos para Hernández López. Saludos para Marlon Treminio en Nueva Guinea, siempre conectado, siempre en sintonía. El Ojoche. El gran Ojoche, Marlon Treminio. Saludos. Maynor Van, vienen hombre en primera, hombre en segunda base. Nelson Celedón va a ser el que va a estar corriendo en primera. En segunda va a ser Michael Contrera. No creo que vaya a tocar aquí Ginoteca cuando viene su cuarto bate, Harvin Gutiérrez. Hombre en primera, hombre en segunda base, hombre en posición anotadora. Aquí y la parte central de la ofensiva de los ginotecanos, Maynor. Cierre de infarto en el estadio Moisés Palacio de Escorcia. Se juega la parte baja del octavo episodio, la bruma de la ofensiva. Harvin Gutiérrez batea, es el cuarto bate, es la tercera base. La primera base, Harvin Gutiérrez, le envió a Sejón, afuera es el lanzamiento. Hay corredores en primera y en segunda base, pero el equipo de la bruma pierde en tres carreras por dos. Se está jugando a la parte baja del octavo episodio. Muerte súbita en el estadio Moisés Palacio de Escorcia. Ahí está Shailon Pucci, el gigante de los gigantes. Harvin Gutiérrez bateando es el cuarto bate, la primera base. Este es un inning no apto para Cardiacos en el estadio Moisés Palacio de Escorcia. Le envió a Sejón, le tira y conecta Machucón de Faol. Creo que está haciendo mal ahí el manager Sergio Mena, mandándolo a amagar, como se dice popularmente, y después hacer swing y bateo libre. O lo mandas a tocar, o lo mandas a hacer un swing libre. A tu cuarto bate, ya pegó dos honrones esta tarde, Maynor. Es como faltarle el respeto al cuarto bate, según yo. COPEFAX ARL, tu cooperativa de ahorro y crédito con las mejores tasas del mercado. Asociate y aprovecha nuestro beneficio. Visiten en Nueva Guinea, Muella, Los Bueyes, Rama y San Carlos. Saludos al ingeniero José Juan Aguilar. Está conectado, está en sintonía. En Nueva Guinea, saludos a Lionel Calderón. El Chiri siempre conectado allá, Pavón. Camina ahí, no se despega Lionel Calderón. El envío a Sejón, le tira y conecta. Batazo allá por la tercera base, la anteza lista. Se tira por la pelota, no puede con ella la pelota. Se mete dispara a la jardín izquierda. Aquí se va a terminar el partido. Victoria empata más bien el equipo de las Brumas de Gino Tega. A mí me parecía que seguía empatado el partido. Se acaba de empatar hasta ahora, sí. Partido nuevo en el estadio Moisés Palacio de Corcia. Conectado imparable. Marqué legítimo y error. Arby Gutiérrez empató el partido. Y el equipo de las Brumas tiene corredores en segunda y en tercera base. Sinao. Aquí se puede quedar tendido el equipo de los gigantes de Zalaya Central. Y viene a batear Epson Martínez. El quinto bate, patrullero central. Creo que con este batazo no notaba. Gino Tega, el recorte hubiese sido rápido del jardinero izquierdo. Pero le dio el avance a segunda y tercera base para los gigantes de Zalaya Martínez. Aquí sería darle las cuatro intencionales a Epson Martínez. Y a lo que venga. Se la dieron. Porque vos perdés con la de tercera base. Pasaron intencional a Epson Martínez. Base llena por el equipo de las Brumas de Gino Tega. Punto de terminarse el partido. Zalaya Central está empatando frente a las Brumas. Pero las Brumas tienen base llena. Sinao. Y viene a batear ahora Juan Blandón. No, hay otro bateador. ¿Otro bateador? Sí. Porque Juan Blandón fue el que bateó después de Epson. Salió, metieron corredores emergentes por Juan Blandón. Viene otro bateador. Base llena por el equipo de las Brumas de Gino Tega. Se puede terminar el partido en cualquier momento. Se puede quedar tendido. Zalaya Central. Y de este modo, Zalaya Central sería descansar con dos derrotas en contra. Ya en esta serie, el envío hacia un bajiste de lanzamiento. Opefaxa RL, tu cooperativa de ahorro y crédito con las mejores tasas del mercado. Asociate y aprovecha nuestro beneficio. Visítenos en Nueva Guinea, Mueyes, Los Bueyes, Rama y San Carlos. Alguien conocido, Eric Estrada. Tremendo bateador, Eric Estrada. Eric Estrada batea por el equipo de las Brumas. Le envío hacia un estirico en esta línea. Que se va de imparable hasta el jardín izquierdo. Cuando se termina el partido, se queda tendido el equipo de Zalaya Central. Victoria para el equipo de las Brumas de Gino Tega. Eric Estrada vino a conectar el imparable que le dio el estacazo final a Zalaya Central. Y de este modo, las Brumas ya pegan en la serie. Dos partidos a primera hora el día de hoy. Terminaron ganando. El primer partido lo terminaron ganando cinco carreras por una. Y este segundo partido lo terminan ganando cuatro carreras por tres. Y aquí ya está asegurando, al menos, no perder la serie. El equipo de las Brumas de Gino Tega. Zalaya Central mañana remar contra la corriente a buscar cómo ganar esos dos partidos. Para al menos seguir empatado frente a las Brumas de Gino Tega. Aquí finaliza este partido. Entonces, les recordamos que mañana les esperamos en la transmisión deportiva. La continuación de esta serie. El partido tres y cuatro será a partir de las nueve y treinta de la mañana. Mañana, si Dios lo permite, no se pierda la transmisión deportiva. WTV y Radio W, la 961. Queremos agradecer a nuestro Dios Todopoderoso, al Rey de Reyes. Agradecemos a nuestros patrocinadores. Y agradecemos a todos ustedes que estuvieron con nosotros. Ahí el chavalito va de viaje. Se va a tirar la barda. Nosotros también nos vamos. Será mañana, a partir de las nueve y treinta de la mañana, la continuación de esta serie. Gracias por haber estado con nosotros. Les esperamos mañana a partir de las nueve y treinta de la mañana. Pase buenas noches. Que mi Dios Todopoderoso les bendiga. ¡Suscríbete al canal!